En el de Monagas Sport Club está Pedro Caraballo, Carlos Suárez, Oscar Guillén, Dajer Palacios, Cristian Flores, Joana García y Janosky Reyes. En el banquillo de suplentes del director técnico Johnny Ferreira, recordamos que Monagas Sport Club, actual campeón del fútbol nacional, como lo explicaba William en la previa de este compromiso, campeón del fútbol nacional, quizás este torneo no se le dieron las cosas, pero llega con esa chapa Monagas Sport Club, el último partido que se disputó entre estas escuadras en este estadio, terminó con victoria del conjunto de Monagas, con gol de, si mal no recuerdo, el jugador que ahora está en Estados Unidos de Monagas Sport Club, que vistió la camiseta el año pasado, y de Luis Cariaco González, no sé si te viene a la mente William. Está en el Vancouver White Cat de la MLS, goleador del fútbol venezolano, incluso llegó a contar para el seleccionador Rafael Dudamel en esos últimos partidos de competición internacional, delantero, casaca número 27. Jugó en el Monagas Sport Club, marcó gol al conjunto del Deportivo Lara en aquel título, fue importante para poder ganarlo así. Nosotros con esto vamos a jugar para que la audiencia de una u otra manera pueda comunicarse con nosotros y también estar en sintonía. A ver, Anthony Blondel. El delantero que también pasó por la fila del Monagas Sport Club y que ahora está en los Estados Unidos de Norteamérica, ya cuenta con un gol en la MLS, este importante delantero, le marcó a Portuguesa tanto en el partido en este estadio, en el torneo de apertura 2017, como en el partido del torneo a clausura disputado en Maturín, que terminó con victoria 4. ¿Qué debe hacer Portuguesa hoy, Alexander? Salir a proponer, a buscar, a guardar, esperar el resultado, sabe que necesita ganar sí o sí, va a enfrentar al campeón, no va a ser fácil, pero tampoco es un reto imposible. Necesitan concentrarse única y exclusivamente en ganar en estos 90 minutos, ya el resto de los resultados dirá si Portuguesa merece o no estar dentro de los ocho mejores equipos del fútbol venezolano. Yo creo que Portuguesa debe salir con ambición, lo decía el capitán Frankie Lucena que este equipo tiene mucho que ganar y poco que perder en este torneo de apertura 2018, es cierto que Portuguesa, por lo que mostró en este torneo de apertura, estuvo la gran mayoría de este torneo en zona de clasificación, debería, o la gente, espera que Portuguesa clasifica la liguilla final del fútbol nacional, pero con esta plantilla joven, que cada torneo se consolida más, creo que han hecho un gran trabajo, sin embargo, pueden dar más. La inversión luces, no puede dejarse por fuera tampoco, y no es que esto venga a tapar o no lo que es la actualidad deportiva, pero hay que sacar a relucir y a resaltar las cosas que se han hecho durante este torneo. Bueno, vuelvo y repito, Portuguesa necesita ganar y ya luego el resto de los resultados dictaminará si puede, debe estar o no entre los ocho mejores, pero se siguen dando pasos hacia adelante. Hoy se habla de un Portuguesa Fútbol Club que está peleando por entrar al octogonal a la liguilla, no se habla de un Portuguesa que está sacando cuentas para el torneo clausura y eludir el descenso. Con un ojo pendiente, Portuguesa en otros estadios, decía el panorama William, de que Portuguesa debe ganar sí o sí, si quiere mantener chances de entrar a la liguilla, y esperar que Táchira pierda. Ni siquiera debe empatar porque la diferencia de goles a Portuguesa no le favorece, en este caso de quedar empatados con el conjunto de Urinegro. Hace ocho años que no gana el Carrusel de Urinegro en el sete de Cachamay, así que ese es el primero de los augurios que hay sobre este partido. Y otro de los resultados que debe esperar es que Trujillanos y Aragua Fútbol Club, en sus respectivos compromisos, tanto contra Carabobo como con Zamora, los dos equipos van a jugar de local, algo que no le favorece a Portuguesa, si espera que algún resultado se le dé, que al menos empaten, que no ganen ninguno de los dos, y Portuguesa sacando los tres puntos, podría rebasarlos con el puntaje. Hay varias bajas en Carabobo, también en Trujillanos, Trujillanos-Carabobo, que se juega a puerta cerrada, eso por un lado, y en el otro lado Zamora Fútbol Club, que necesita ganar para ver si incluso puede quedar de primero en este torneo. Recordar que los cuatro primeros lugares podrán definir si inician de local o de visitante en cada una de sus series. Eso es una de las cosas llamativas de cara a lo que va a ser precisamente este torneo. La pelota ya está en el medio, la fotografía habitual de cada uno de los equipos, y a partir de allí ver quién podrá clasificar o no Portuguesa Fútbol Club con un 4-2-3-1, el original, el esquema original con el que comenzó Carlos Horacio Moreno, así terminará con su idea. Y esperemos a ver si Hiker por fin juega por fuera, si Over será el punta inicial, esto se va a acomodar en unos minutos. Se hace enseña, allí vemos cómo se hace enseña de que incluso van a estar intercambiando, y eso va a formar parte de la movilidad que tendrá este equipo. Comienza el partido a los 90 minutos, en la voz y el relato de Alexander Segovich. En los comentarios de William Torres, señoras y señores, comienza la fiesta del fútbol en el Estadio General José Antonio Páez. Venía moviendo la pelota Over García, recibió la primera infracción de Javi García, Javier, y en la mitad de la cancha el principal indica infracción. Continúa llegando gente al Estadio General Páez. Finalmente fue Alejandro González quien salió a intentar cortar, no pudo, y queda teniendo. La plantilla del Portuguesa Fútbol Club que rápidamente va, se acerca al árbitro principal, cuando, bueno, finalmente creo que van a dictaminar una falta previa a ese golpe, porque va a sacar a Andrés Paco Hernández desde la bomba central, y no desde el lugar donde cayó Over García. Lo que decíamos, sube toda Portuguesa que va desde el primer momento en busca de ese gol, que le pueda meter presión al resto de los rivales. El principal de hoy, Ronnie Cueva, del Estado Huarico, Pedro Ixo, Diego Sarmiento, también del Estado Huarico, y Emil Calcardera, está árbitro que está como cuarto principal el día de hoy, y que hará las veces allí en la zona de delegados. Una chica, por cierto, esta última que acabas de nombrar, lo que es el fútbol venezolano, dándole, por supuesto, que cabida a cada uno de los géneros. Ahí saque meta, que favorece a Monagas Sport Club. Vemos a Alain Baroja, que ya hace el saque respectivo. Pelota la maneja ahora Eduard Bracho, en la mitad de la cancha, maneja Monagas. Tiene la pelota ahora Óscar González, la roba ahora Portuguesa. Atención, la tiene Esli García en corto con Over, intentaba la pared, y nuevamente Eduard Bracho gana. La tiene ahora Javi García, la pisa, tocándola para Luis Cariaco González, en corto ahora, maneja la pelota Portuguesa y la gana ahora Jonder Cádiz, y viene la contra de Monagas, y va Monagas, se va a meter en el área Cádiz, metió el centro pasado, el segundo palo, viene Romer Rojas, y la pelota que le vuelve a quedar al Borochó. Ahí está Rojas, la marca de Católico, jugando hacia atrás. Viene la pelota nuevamente para Monagas, la tiene Samuel Barberi, la pelota la recupera Argel Silva, Silva en corto, jugando ahora con Andrés Hernández, buscaba a Winston Azuaje, la pelota rebota en sus pies y se va al saque de banda, que favorece a Monagas Sport Club. La primera proyección por sector izquierdo de Jonder Cádiz, buscando a Rubén Rojas, sin embargo, ninguno de los dos pudo bien a cobertura, tanto de Galileo del Castillo, como por sector izquierdo de Oscar Católico, Rojas, y luego también el propio Argel Silva, este último jugador, que terminó llegando también con lo justo a lo que va a ser este compromiso, habrá que ver el desarrollo y cómo se termina desenvolviendo el mediocampista y volante de primera línea del cuadro rojinegro. Ahí saque de banda que favorece ahora a Portuguesa, en zona de ataque lo va a realizar Oscar Católico, Rojas. Ahí está el lateral izquierdo de Portuguesa. Se le muestra a Obre García, también Hiker. Pérez es el que tiene la pelota, llegaba a la marca. El jugador Vicente Rodríguez se le envía al saque de banda que favorece al conjunto de Portuguesa. Ahí está Oscar Católico, Rojas. Católico buscando hacia adelante, llegaba al corte. El central Alejandro González se le envía al saque de banda. Sin embargo, el principal indica que hay infracción y lo libre que favorece a Monagas es Portuguesa. Primeros minutos del compromiso y no se mueven ninguno de los resultados en otro escenario. Ya va a sacar nuevamente a la Inbaroja. Ahí está el cancerbero que también vistió la camiseta nacional en años anteriores. Ahí está Baroja. Ya hizo el saque largo Baroja buscando a John de Arcadi. Saltaba Católico. Estaba Galileo del Castillo sacando hacia adelante. La peinaba Javi García. El balón le cae a Esli García. Hay falta de Eduard Bracho. Señoras y señores, hay tiro libre que favorece a Portuguesa Fútbol Club en la mitad de la cancha. Advertido verbalmente el propio Bracho, que sabe que tendrá que cuidarse de Esli García cuánto depende Portuguesa Fútbol Club hoy de Esli García, lo terminará dictaminando el resto del compromiso el jugador más habilidoso que tiene el cuadro rojo y negro. Ahí saque de banda que favorece a Portuguesa Fútbol Club por el costado derecho en zona de ataque. Lo va a realizar Luis Jiménez. Hoy jugando como lateral derecho. Jiménez con Esli García. Atención, Esli se metió en el área. Primero estaba Javier García. Hacia adelante buscando ahora a John de Arcadi. Se pivoteó bien y suelta la pelota ahora para Rubén Rojas. Primero estaba Oscar Católico Rojas. De primera la descarga. Ahora Obergue García para Winston. A suaje le puede pegar. A suaje le pegó al arco. La pelota mordida. Se va al saque de meta que favorece ahora al conjunto de Monagas por Club. Tres toques. Un primer pase que cruza la mitad de la cancha. Sale a recibir el propio Obergue García. Descarga rápido con Winston. A suaje este conduce. Da dos, tres pasos. Y termina enviando un zurdazo mordido que pasa muy cerca del arco. Custodiado por Alain Baroa. Recordar que estamos a través de Fanática 99.5 FM. Recreando el partido. Y también a través de la señal de Portuguesa FC Televisión. Las redes sociales. Arroba Portuguesa Piso FC. En Twitter llevando el minuto a minuto del compromiso. Ya la pelota la mantiene en su dominio Eduardo Lima. Jugando rápidamente con Oscar Rojas. Ahí está el católico. Rojas busca compañía. Intenta jugar hacia el medio. La regala y la vuelve a ganar ahora Luis González. Ahí está Cariaco González. La pelota le vuelve a quedar al conjunto de Portuguesa. Estaba allí Andrés Hernández soltando para Esli García. Falta en la mitad de la cancha. Y hay tarjeta amarilla. La primera es para Javi García. Esli García. Y ahora hace daño en el sector defensivo o en zona medular del Monagas. Sí, en la mitad de la cancha específicamente. Dos pasos después del punto de inicio de juego. Recortó hacia atrás. Javi García se lo terminó llevando. Y le decía al árbitro que era la primera que hacía. Es que no necesitas dar dos o tres después de esta infracción. Javi García se convierte en el primer amonestado del compromiso. Entre Portuguesa FC y Monagas FC. Advertido en la mitad de la cancha. Estaba Argel Silva intentaba colgar la pelota. No se entendió con la pareja de atacantes. Y el balón que le cae mansamente hacia donde está Alain Baroja. Ahí está el cancerbero ex Caracas Fútbol Club. Y ahí acá de Atena. De Grecia. Saltaba ahora Galileo del Castillo. Winston Azuaje de primera serras buscando a Óscar Rojas. Ya reventó la pelota del Católico. Va a buscarla a Ober García. Primero estaba Alejandro González. Y el balón le cae ahora a Eduard Braz. Lateral izquierdo de Monagas FC. Sport Club soltando hacia el medio. Ahora con Javi García. Este que descarga hacia la banda derecha con Samuel Barberi. Barberi metiendo el pelotazo largo. Soltaba primero Óscar Rojas. De primera estaba Rubén Rojas. Primero le llega la pelota Luis González. Descargando ahora con John de Arcadis por sector derecho. Un ataque de Monagas. Cádiz metió al centro rastrero. Primero estaba Galileo del Castillo. Quien se queda con la pelota. Juega en corto ahora con Argel Silva. Ahí está Silva. Intenta descargarlo. Lo hace con Óscar Rojas. La pelota se va al saque de banda que favorece a Monagas FC. Portuguesa FC está muy bien parado en estos primeros minutos. Sobre todo en sector defensivo. Alexander tiene que cuidar mucho las escapadas de John de Arcadis. Y el juego de espalda que tenga Luis Cariaco González. Ahí está Samuel Barberi. Con la pelota para realizar el saque de banda en ataque por parte de Monagas. Por la banda izquierda maneja John de Arcadis. Nuevamente está Samuel Barberi. Y metí al centro el balón que rebota en rojas y se va nuevamente al saque de banda. Que favorece al conjunto visitante. Ahí está Barberi. Luis González. Sigue Barberi con la pelota manejando ahora el conjunto de Monagas FC. Tiene la pelota Vicente Rodríguez metiendo la pelota al área. Estaba Galileo del Castillo metiendo el pelotazo largo. Va a buscarla Javi García. Está primero over. Ahí está el cafetero, el colombiano que recibe la infracción. Tiro libre que favorece al conjunto de Monagas Sport Club. Nueve minutos del primer tiempo. Continúa esto sin goles en Acarí Guaraure. Tiene que cuidarse mucho Javi García. Después de esa amonestación que sufrió en las primeras de cambio. Sabe que tiene que salir medido cada vez que vaya a cortar o intentar morder al mediocampo del cuadro rojinegro. Por tu vez aprovechar el juego por las bandas. Precisamente tiene la pelota Jaiquer Pérez. Y el segundo asistente indica que estaba fuera de lugar. Lugar ilícito. Y habrá tiro libre en salida que favorece al conjunto del Monagas Sport Club. Resultados de otros escenarios. Alexander Segovich. Está sin goles. Todos los compromisos hasta los momentos no mueven el resultado. En lo que es Caracas, el fútbol club y Atlético Venezuela empatan sin goles. Los mismos estudiantes de Mérida y estudiantes de Caracas en la ciudad de los caballeros. Academia Portocabello y Zulia tampoco mueven el marcador en el estado Carabobo. Carabobo. El señor infracción. Tiro libre que favorece a Portuguesa Fútbol Club. Juego aéreo para Portuguesa una vez más la combinación de Esli García. Vaya, Esli es muy difícil de marcar. Es muy escurridizo y esto le permite al jugador que tiene muy poca estatura aprovechar esto para poder zafarse de sus rivales. Además de la gran calidad técnica y táctica que posee. La pelota la peleó Over García. Una de las cosas que siempre ha dado y que ha mostrado este delantero. Y allí terminó sacando esa falta que va a cobrar Andrés Paco Hernández. Hay que hablar. Hay gol. Hay gol. Hay dos goles. Hay gol. Y un resultado positivo. Está ganando Zamora 1-0 a Laragua. Y también gol de Estudiantes de Mérida. Gol de Zamora clasificando a Estudiantes de Mérida. Allí está parte de los resultados que tienen que darse. El centro que venía de Andrés Hernández. Primero llega y se queda con la pelota la Imba Roja que sale ahora a la contra de Monagas Sport Club. Se mueve de los marcadores. En el fútbol nacional está ganando el conjunto de Zamora en Maracay. Resultado que le conviene de momento a Portuguesa. Debe ganar. Está Rubén Roja con la pelota. Va a meter Rubén. Enganchó hacia el medio. Se tira. Ay, primero estaba Eduardo Limi. Se queda con la pelota. Quedó mal parado el sector defensivo de Portuguesa. Y en el retroceso estaba bien Luis Jiménez. Atención, la va a ganar a Jaiker. Ayer llegaba Lucas Trejo, el capitán de Monagas Sport Club. Y manda la pelota al saque de banda que favorece a Portuguesa. Con lo justo llegó a esa pelota el jugador Lucas Trejo. Porque quedaba solo Jaiker para encarar el arco de Alain Baroja, Portuguesa, Fútbol Club. Que a pesar del resultado que se está dando, necesita ganar y sumar el gol del conjunto de Mineros de Guayana. Trujano Escarabobo no ha empezado. Pero, ojo a esto, que es otro de los partidos directos en esta lucha. Acaba de comenzar, precisamente. Pero no había iniciado el truñano. Atención, viene la pelota colgada. Al segundo palo llegaba Winston Azuaje suelto por el sector izquierdo. Metió al centro. Por poco llegaba Oberg García. Era el primero para el Roquinegro. Se salvó en esta Monagas Sport Club. Y pide cabeza, pide cabeza, precisamente, Lucas Trejo en esa primera jugada. Una acción en el primer palo, donde bien pudo Winston Azuaje hacer daño, enviar ese centro. Y por poco estaba. Allí le dice, precisamente, se hablan los dos protagonistas de la acción, Oberg y Winston. Y le dice, tenías que darle un poco con el borde del pie. Buscar, intentar, conectar para que así llegara el primero de los goles. Ya realizó el saque de meta a la Inbaroja. Recupera a Portuguesa. Esli García con el balón. Metiendo la pelota larga para Jaiquer Pérez. Con espacio va el Tigre de Algodonal. Pérez se va a meter en el área. Enganchó, hizo el caño. Primero llegaba Javi García. Pérez la ganó. Está Oberg. Esli llegó y se atravesó. Está Oberg. A Inbaroja se queda con la pelota. Pero el principal indica que hay una mano. En ataque hay falta. En fracción. La tuvo Esli García. Y a mi parecer, la pelota le dio en la humanidad de uno de sus compañeros. Y por eso no se metió en el fondo de las redes. No sabemos que terminó sentenciando el árbitro principal. Incluso algunos jugadores del Portuguesa también hacen gestos. Gesticulan dentro del campo. Como intentando entender. Lo cierto es que Portuguesa acaba de gozar de una muy buena oportunidad de cara al gol. Que debe transformar. Esto es quizás de lo que ha carecido un poco este equipo. De poder ser determinante a la hora de atacar. De poder convertir cada una de esas ocasiones en gol. El balón que llega ahora para donde está Javier García hacia el medio. Descargando ahora con Vicente Rodríguez. Está Vicente. Descarga por la banda derecha en ataque. Samuel Barberi llega por Monagas. Y va a colgar el centro. Primero estaba Argel Silva. El pitbull. Que regresa a la pelota y la tiene ahora Oscar Católico Rojas. De primero estaba Andrés Hernández. La tiene ahora Católico Rojas. Ahí está lateral izquierdo. Juega hacia atrás. Busca compañía. Consigue ahora con Argel y la pelota que se va al saque de banda. Que favorece Nueva Vinciamón. Hágase por club. En estos primeros casi 15 minutos de compromiso. Portuguesa se ha visto sólido. Quizás pasó algún apuro con aquella internada por sector izquierdo de John de Arcadis. Pero luego a partir de allí. Más nada. Hay que decir. Ni recriminarle. Sí. El portugueso. Nectalín Pereira. Ya se recupera allí a Argel Silva. Y el juego se reanuda. Jugada de Fair Play. La devuelve Portuguesa. Y el balón. Que cae hacia donde está Alain Baroja. Está empatando Portuguesa. Atención. La regaló Baroja. Ahí viene Esli García. La pared ahora con Jaiquer Pérez. Ahí está Esli. Le puede ganar la pelota a Baracho. Es vuelo el retroceso ahora de Monagas. Y se queda con la pelota nuevamente Javi. La vuelve a regalar. La tiene Paco Hernández. Pero el principal había indicado que había salido la pelota. Y que hay saque de banda que favorece a Portuguesa. Fútbol Club. Minuto 18. Continúa esto. Sin goles en Acariguaraure. Manezca el balón ahora a Winston. A suaje. Ahí está el merideño. A suaje. Descargó en corto. Luis Jiménez. Jiménez. Nuevamente Esli García. Se va a la media vuelta. Y primero la recupera Javier García. Ahí está Javi. Metiendo el pelotazo largo. Buscando ahora John de Arcadis. Atención. Picó la pelota. Galileo del Castillo en el retroceso. Que recupera por Portuguesa. Había jugada peligrosa. Y habrá salida para el equipo de Roginegro. Uno de los costados donde habrá que examinar. Y que de momento está cumpliendo muy bien. Es Luis Jiménez. Ese costado derecho. Está debutando en esta posición. Un jugador que ha sido utilizado como volante de primera línea. Y que también ha utilizado Carlos Horacio Moreno. Sus facetas defensivas. Como precisamente pilar central de este equipo de Portuguesa Fútbol Club. Hoy estrenándose lateral derecho. Ante la selección. Y ahora está concentrado con la selección sub-20. Cuando Portuguesa Fútbol Club gana un tiro libre. Ahí falta en la mitad de la cancha. Que favorece a Portuguesa Fútbol Club. Más con dominio de la pelota. Más con gestación. Llama una gas aprovechando. O intentando aprovechar los espacios que puede dejar a Portuguesa. Cuando ataca. Ojo con esto. La pelota que llega hacia donde está. Franklin Lucena. Descargando ahora con Luis Jiménez. La pelota que rebotaba. En la humanidad de Oscar González. Y se va al saque de banda en ataque que favorece a Portuguesa. Por el sector derecho va. A realizar el saque de banda. Luis Jiménez. La tiene Franklin Lucena. Andrés Hernández de primera. Buscando ahora Jaiker Pérez. La pelota pasada que llega hacia donde está. El portero. Alain Baroja. Quien ya se queda con la pelota. Ahí está el cancerbero. De Monagas. Se mantienen los resultados. Cuando ya van casi 20 minutos. Dentro del cuadro del compromiso. Entre Portuguesa y Monagas. Esto sigue igualado sin goles. Portuguesa que de momento debe apelar a. Creo que unir un poco más el juego. Entre el propio Winston Azuaje y Leslie García. Allí la clave. Cuando vemos que ahora. Ha pasado a jugar un 4-2. Algo ha pasado. Creo que hay unas avispas. Unas abejas. Algo le pasó. Sí. Hay unas abejas y unas avispas. Por eso se tira. Precisamente el. El árbitro. El primer linier. Se lanza porque. Hay unas avispas. Cerca de. Bueno. Un enjambre de avispas. Y todos los jugadores. Tirados al piso. Todos los jugadores. Tirados al piso. Un enjambre. Bueno. Lo que faltaba acá en el estadio general José Antonio Páez. Se habían visto muchas cosas. Y esto. Allí. Precisamente. De pie. Todavía Galileo del Castillo. El propio Eduardo Lima. Y Andrés Paco Hernández. Pero. Si se ve quizás algunas abejas. Sobre el graderío del estadio general José Antonio Páez. También. Vaya. Que toma particular. Que escena la que estamos viendo acá en el estadio general José Antonio Páez. Donde hasta el árbitro principal pues. Está. Tirado. En. En. La mitad de la cancha. Esperando que pase este aluvión. De insectos. Conocido como avispas. Alexander. Esto es algo curioso. Y hasta en las gradas se lanzan también. Vemos en la tribuna popular. Por la parte donde se encuentra la barra. Hay gente. Que sale corriendo. Incluso. Se acuesta. En la tribuna. Vemos también. Ya prácticamente todos los jugadores en el campo de juego. Excepto algunos. Por ejemplo. Franklin Lucena. Está de pie. Pero esto es algo que no se había visto. O yo. Particularmente no lo había visto en ningún partido profesional. Hablando y globalizando. Sinceramente. Esto es algo muy particular. Y que. Al parecer todavía no. Al parecer todavía no se ha solucionado. Vemos a Esli García de pie. Argel Silva. El principal también en la mitad de la cancha. Tendido sobre el engramado. Recuerden. Y les volvemos a repetir. Por unas avispas. Que han invadido el estadio general Páez. Se ha detenido momentáneamente el juego. Se precató primero el primer asistente. El señor. Pedro Ixo del estado huárico. Le hizo señas al árbitro. Y luego después. Ya todos los jugadores tomaron precaución. Y vemos unos cuantos teléfonos también. Para grabar y capturar este momento. De pie es Lee García. John Delcadi. Franklin Lucena. Lucas Trejo. Que pide jugar también. Comienzan de poco a levantarse cada uno. De los jugadores. Incluso. El árbitro principal. Yo creo que ya están por dar el minuto de hidratación. También. Se mantienen los resultados. Zamora está ganando 1-0 a Laragua. Estudiantes de Mérida 1-0. Estudiantes de Caracas. Acá. Bueno. El juego se vio interrumpido. Por el ataque a algunas avispas. O abejas. Dentro del estadio general. José Antonio Páez. Claro. Algunos jugadores. Toman precaución. Algunas personas son alérgicas. A estos insectos. Inclusive. Esto es algo peligroso. Y todavía el partido. Que no se reanudan. A todos los jugadores de pie. Menos el principal. Que todavía sigue extendido. Sobre el terreno de juego. El señor Ronnie Cueva. Del estado Huarico. Y también. Parte del cuerpo técnico. De Monada Cepor Club. Se había refugiado. En el camerino. Visitante. Esto es algo que le corta ritmo al partido. Esto es algo que. Que a portuguesa no le conviene. Porque estaba. Haciendo. La tarea. Si se quiere decir así. Pero. Hasta los momentos. Se reanuda el partido. O se va a reanudar el partido. Aproximadamente. Cinco o siete minutos. Debe dar el. El principal. Cuando finalice. Este primer tiempo. O lo que se perdió. En el cronómetro. El principal. Del estado Huarico. Ronnie Cueva. Repasamos también. En los resultados. Decía William. Que está ganando todavía. Zamora en Maracay. Un gol por cero. Y estudiantes de Mérida. Le está pegando. Estudiantes de Caracas. En. La ciudad de los caballeros. Van a aprovechar. Para realizar. El minuto de hidratación. William. Sí. Después de esta. De esta escena. Incluso. Igual. El cuarto árbitro. Se acerca. Bueno. Es que todavía están. Y el árbitro principal. Vuelve. A quedarse tendido. Ante el asombro. Y la risa de todos. Pero. Yo creo que la tienen agarrada. Con el de amarillo. En el día de hoy. Allá van. A auxiliarlo. Es un color que llama la atención. Sí. Es un color que. Que llama la atención. Por. Por. Por naturaleza. Pero. Ya ambos equipos. Están recibiendo indicaciones técnicas. Y tácticas. Dentro. De cada uno. De las rayas. De sus entrenadores. Mientras. El cuerpo arbitral. Se acerca. También. Para discutir. Acerca de esta situación. Que vaya. Será una de las postales. Que tendrá este compromiso. Todos tendidos. Mientras. Las avispas. O abejas. En este caso. Hacían de la suya. Sobre el gramado. Del estadio general. José Antonio Páez. Bueno. Ya aprovecho. Para realizar. El minuto de hidratación. Esto también. Para refrescar. Algunas ideas. Vemos a Carlos Horacio Moreno. Dando indicaciones. Y es un adorno menor. En la tercera arbitral. Hoy sale totalmente. De amarillo fosforescente. Esto. Comúnmente. Se ha conocido. Que es. Un color que llama mucho la atención. A los insectos. Quizás por eso. No estamos abajo. Pero puede ser una. De las primeras. Oportunidades. Que tienen las abejas. Si se quiere decir así. Que han atacado. De manera. Inapropiada. Hoy. El estadio general. Los constantes. En el país. Hasta el momento. No han picado a nadie. Pero. Si se ve. Desde lejos. Que hay. Muchos insectos. Voladores. Sobre el estadio general. José Antonio. Paez. Decíamos que Zamora. Le está ganando a Aragua. En Maracay. Caracas. Empata sin goles. En frente a Atlético Venezuela. Lo mismo. Deportivo Anzuategui. Frente a La Guaira. Estudiantes de Medio. Le está ganando. Estudiantes de Caracas. Un gol por cero. Mineros. Y Deportivo Táchira. Sin goles. Este resultado. Que también está. En blanco. Entre Portuguesa y Monagas. Puerto Cabello. Y Zulia. Sin goles. Igual. Que Trujillanos. Y Carabó. De momento. Se le dan todos los resultados. A Portuguesa. Lo único. Que en estos momentos. No le favorece. Al equipo rojinegro. Es que no está ganando. Y que Táchira. Debe perder con Mineros. Y además. Que las abejas. Se terminen de ir. Del estadio general. José Antonio Paez. Para que se pueda reanudar el compromiso. A esta ya. Veinticinco. Veintisiete minutos. De. De este. De este duelo. Este. Primer tiempo. En este torneo de apertura. Y hay que ver. Que tanta intensidad. Como tú muy bien dices. Le terminó bajando. Al compromiso. Como Portuguesa. Vuelve a entrar en la dinámica de partido. Esa dinámica que lo tenía. Quizás más cerca del primer gol. Que de recibirlo. Porque ya había llegado. Con. Winston Azuaje. Como protagonista. El propio Esli García. Y Ober García. En función de irse. Hacia adelante. Decíamos. Portuguesa. Cambió de ese 4-2-3-1. Un 4-4-2. Donde vemos. Que ahora está más posicionado. Tanto Ober García. Como Jiker Pérez. Referenciando. A los defensores centrales. Del Monagas. Es por club. Dándole cabida. A Winston Azuaje. Y al propio Esli García. Por las bandas. Se va a reanudar el partido. A través de Fanática. 99.5 FM. Portuguesa. FC Televisión. Revienta. Galileo del Castillo. Solo estaba Jiker. Pérez. Pivoteando. Hacia atrás. Peinándola para Ober. Primero en la salida. Estaba Alain Maroja. Y se queda con la pelota. Jugando rápidamente. Hacia el costado derecho. Con Samuel Barberi. En zona defensiva. Barberi. Metiéndole pelotazo largo. De cabeza. Estaba Franklin Lucena. La baja bien Ober García. La deja para Esli. Ahí está García. El pequeño genio. Que clarifica ahora. El juego por el costado izquierdo. Con Winston Azuaje. Ahí está Azuaje. Hacia atrás. Ahora con. Argel Silva. Tiene la pelota. Ahora Andrés Hernández. Cambia de costado ahora por el sector derecho. Maneja la pelota. Luis Jiménez. Ahí está Jiménez. Nuevamente hacia el medio. Con Hernández. Andrés. Busca compañía. Nuevamente con Jiménez. Metiendo la pelota larga. Puede venir al centro. Primero en el retroceso. Estaba Oscar González. Dejando con. Edward Bracho. Enganchó Bracho. Y buscó la pelota ahora para Luis Cariaco González. Descargó hacia el medio. Con Javier García. Nuevamente Cariaco González. Trasladando el ecuador de la cancha. Sigue Cariaco González. Está Luis Cariaco González. La marca es de Andrés Hernández. Se metió. Se derribaba al borde del área. Pero el principal dice que no hay nada. Y la pelota que la recupera Portuguesa. Se da la media vuelta. Es Luis García. Y va a la contra de Portuguesa. Y va Over García. Pide la pelota. Hiker. Metió el pelotazo para Hiker. Le quedó un tanto larga allí. Al delantero portugueceño. En el retroceso recupera Monagas. Pero el balón le vuelve a caer a Portuguesa. La tiene Oscar Católico Rojas. Descargando con Argel Silva. Silva la pisó en la mitad de la cancha. Y jugando ahora con Winston Azuaje. Nuevamente a Argel Silva. La tiene Over García. Tiene la pelota larga. Y el balón que le vuelve a quedar a Alejandro González. Que ya sale jugando rápidamente. Intentaba pivotear John de Arcadis. La recupera ahora Argel Silva. Ahí está Argel. Buscaba la conexión con Hiker Pérez. Y primero estaba Javier García. En la recuperación por Monagas. Es por Club. En esta última jugada. Vemos como Portuguesa Football Club. Está bien posicionado. Dentro de lo que tiene que ser el terreno de juego. A diferencia contra Carabobo. Portuguesa hoy está ganando las segundas pelotas. Esto le costó mucho en la ciudad de Valencia. Y generó que el cuadro que fungía como local en esa oportunidad. Tuviera mayor volumen de juego. Todo lo contrario ahora. Cada despeje de Zamora. Perdón. De Monagas Sport Club. Parece que encuentra a un jugador de el Portuguesa Football Club. Gol del Deportivo La Guaira. 1-0 ante Anzuategui. Atención John de Arcadis que desplaza ahora y descarga con Luis Cariaco González. Llegaba el volante ofensivo de Monagas Sport Club. Sin embargo la pelota no pudo darle de lleno allí este jugador que tiene Monagas Sport Club. Y se va al saque de meta que favorece a Portuguesa Football Club. Decía William que está ganando. La Guaira en Puerto La Cruz. Un gol por cero. Continúan los mismos resultados en la jornada 17 del torneo Apertura 2018. Ya realizó el saque de meta Eduardo Lima. Va a buscarla Jaiquer Pérez. La bajó bien con el pecho. Pérez descargó de taco. Buscaba a Obre García. Se le quedó la pelota atrás. Metiendo el pelotazo largo Alejandro González. Buscaba ahora John de Arcadis. La baja bien ahora Galileo del Castillo para Eduardo Lima. Descargando con los pies para donde va llegando Franklin Lucena. En corto ahora con Andrés Hernández en la mitad de la cancha. Juega ahora hacia atrás con Galileo del Castillo. Ahí está del Castillo. Intentaba Argel Silva. La pierde Portuguesa en la salida. La tiene Vicente Rodríguez. Rodríguez le puede pegar al arco. Rodríguez le pegó al arco. La pelota se va por un costado. Ahí saque de meta que favorece a Portuguesa Fútbol Club. Hay que tener cuidado con la entrega. Sobre todo en esa primera línea de volantes. Y después de esta acción, como tú muy bien dices. Habrá que hacer los correctivos necesarios. Monagas que llegó inquietando con ese remate. Adiós, gracias. Pasó desviado y Portuguesa sigue igualando sin goles. Presión alta en este momento por parte del Monagas Sport Club. Sobre la salida que ya ejecute Eduardo Lima. Tiene la pelota ahora Wiston a suaje. En la mitad de la cancha. En el bombo central. Maneja Portuguesa Andrés Hernández. Nuevamente con Wiston. Intenta jugar hacia atrás. Primero está Esli García. De primera hora con Oscar Católico Rojas. Nuevamente maneja la pelota Esli García. La pinchó para que vaya llegando Over García. Va a buscar la Lucas Trejo. La lucha García. La recupera ahora Jäker Pérez. Parecía mano. Pérez se metió en el área. Ahí está Jäker. Jäker. Buscó el pase hacia atrás. Tenía que pegarle Jäker Pérez. Señoras y señores. Se ha comido nuevamente un gol. Portuguesa. Esta jugada fue incluso más clara que la anterior. Toma de decisiones. Es así de sencillo. La toma de decisiones. Jäker Pérez. La pelota Wuer García. En una salida de Lucas Trejo. La termina ganando. La salida al borde del área. Y a partir de allí. Portuguesa genera una muy buena opción. De cara al arco. Donde Jäker Pérez. A trompicones. Queda de frente a la Inbaroja. Y prefiere tirar el centro en vez de patear al arco. Es increíble lo que se acaba de comer y perder Portuguesa. Cuando hay gol. Y Anzuategui acaba de igualarle al Deportivo La Guaira. 1-1. Tiene la pelota nuevamente Monagas Sport Club. Ahí está Luis Cariaco González. Ahí está Cariaco González. Se intenta meter al área. La marca es de Luis Jiménez. Metió el centro González. Pasado al segundo palo. Adelantado. Estaba John de Arcadis. Había gol de Monagas Sport Club. La peinaba el jugador Oscar González. Llegaba cerrando la pinza John de Arcadis. Pero en posición ilícita declaran la posición adelantada. Y levanta la mano John de Arcadis. Dándole el pulgar al primer asistente. Porque entiende que sí. Estaba adelantado. Y por ello la acción quedaba invalidada. Salida del Portuguesa. ¿Sabes? Portuguesa Monagas lo está esperando. De la mitad de la cancha hacia atrás. Monagas trata de esperar con dos líneas de cuatro. Porque le da una salida. A pesar de que los dos primeros salen a marcar arriba. Le da una salida. Pudiéramos decir muy libre a este Portuguesa. Cada vez que inicia. Esli García ahora con la pelota. Ahí está Esli. En corto. La tiene Luis Jiménez. Sigue Jiménez. Nuevamente hacia la banda. La tiene Jaiquer Pérez. Sigue Jaiquer. Jiménez de primera. Nuevamente Jaiquer Pérez. Falta. Sí señor. Ahí saque de banda. Al final decreta el segundo asistente. Y lateral que favorece a Portuguesa Pútbol Club. Esli García con la pelota. Ahí está Esli. García descargó ahora con Jaiquer Pérez. Intentaba la pared. Hasta el momento. Esli García. Nota más regular que tiene Portuguesa en este compromiso. Como casi en todos los partidos. Esli García en el juego pasado abusó quizás un poco. En la individualidad. Ahora entiende que el colectivo necesita ser parte fundamental. Y arma fundamental de su juego. Para poder desequilibrar. Alexander. Hablar de que parece que Javi García es el encargado. De seguir a donde vaya a Esli García. Más allá de posicionarse en la mitad de la cancha. Y cubrir los espacios necesarios. Cada vez que Esli García tiene la pelota. Javi García tiene la obligación o la necesidad de ir y acercarse. Atención. Gol de Mineros de Guayana. 1-0. Mineros ante Táchira. Lo conoce. Lo sabe el Estadio General José Antonio Páez. Que comienza a aplaudir los resultados. Para que portugueses clasifiquen. Se están dando a esta hora. 4-4 minutos de la tarde. Necesita un gol. Con un gol portuguesa está en puestos de octogonal. Lo bonito que tiene el fútbol William Torres. Esto se vivía el pasado miércoles en Copa Libertadores. Un partido Boca. Boca Juniors-Alianza Lima. Boca necesitaba ganar. Y que Palmeiras le ganaba a la Junior. Cada vez que Palmeiras hacía un gol. La Algarabía en el estadio. Era como si Boca Juniors hubiera hecho un gol en Argentina. Y era sencillamente espectacular. Y esa misma sensación se está viviendo hoy en el Estadio General Páez. Portuguesa hoy con un gol. O ganando la Monagas está en puestos de liguilla. Veete el centro. Luis Cariaco González. Saca la defensa. Y va a buscar la Hiker. Le quedó a Cariaco. Metió el pelotazo largo. Primero estaba Franky Lucena rechazando. Igual es Lee García de cabeza. La tiene Hiker. Enganchó Hiker. Pide la pelota. Es Lee García. La pelota iba para él. Rebotaba en la marca. Y va a over. Estaba Eduard Bracho en el retroceso. El balón le cae a Óscar González. El principal indica la infracción. Hay tiro libre que favorece ahora al conjunto de portugueses en la mitad de la cancha. Y Franky Lucena sale como un tren rápidamente a reclamar del árbitro. Que en ese último salto el propio Alejandro González quizás salía con el codo arriba. Y golpeaba a Over García. Portuguesa que lo sabe. Necesita un gol para ganar. Para clasificar. Para estar en la liguilla. Para cumplir el sueño de muchos portugueceños. De esos hinchas y fanáticos. Que durante muchos años quizás han esperado este momento. Y que hoy están muy pero muy cerca. Gol de Atlético Venezuela. O que Atlético Venezuela también está metido en esa lucha. Más retrasado. Más retrasado. Pero también está en esa lucha. Con este gol está llegando a 22 puntos. Los mismos que el Deportivo Tachira. Solo que la diferencia de gol le conviene al cuadro del Deportivo Tachira. Así que Portuguesa necesita tan solo un gol para estar en la siguiente instancia. En estos momentos Atlético Venezuela es el que llega a la línea de los ocho primeros. Por empatar y llegar a 22 puntos igual que Tachira. Pero debe ganar por una diferencia de tres o más goles. Y que Mineros le haga más goles a Deportivo Tachira. Así que en estos instantes el que tiene más posibilidades. Si se quiere decir es Atlético Venezuela. Cuando vemos que Reniel Mendoza está calentando motores en el banquillo de suplentes de Portuguesa Fútbol Club. Todavía sigue tendido con el terreno que juega el jugador de Monáñez de Port Club. Lo enredado que está este campeonato. Y lo bonito. Que es tener un campeonato que sí que llegue a la última fecha con varios equipos con posibilidades. Es Eric Sarmiento al final el que está calentando en el banquillo de suplentes de Portuguesa Fútbol Club. Y esto como respuesta de no poder continuar a Obergarcía con un claro golpe. Y algo parece que fueron a llamarle la atención porque si hubo un codazo. El cuarto árbitro llamó. Lo pide que se levante. Franklin Lucen está pidiendo algo. Cuidado que creo que tiene una tarjeta en la mano. Ay, es tarjeta roja. Parece que es tarjeta roja. Ojo, el árbitro tiene una tarjeta en la mano para Alejandro González. Monáñez está reclamando. Tarjeta roja, expulsado. Expulsado, vaya. Expulsado. Es Bracho, finalmente. Sí. Es Bracho, finalmente. Parecía que era Alejandro González, ¿sabes? Por el término que tiene. Y Franklin Lucen... Y hablan Bracho y Lucena porque es Lucena quien precisamente es el que se da cuenta, el que sale con el árbitro y le está explicando. ¿Cómo vas a saltar con la mala intención y la mala fe que fuiste? Esto, y está Johnny Ferreira fuera de la zona de técnicos, reclamando el cuarto árbitro y también al linier sobre lo que pasó. Levanta las manos como diciendo, ¿y ahora qué pasó? A ver, portuguesa, tenías como materia pendiente que no has podido, solamente ante Academia Puerto Cabello pudo esa superioridad numérica transformarla en victoria. Hoy necesita ganar portuguesa. Diez jugadores tiene el cuadro del Monagas por casi un tiempo. Es aprovecharlo hoy a todo o nada. Es aprovecharlo hoy a todo o nada. Yo creo que 30% de esa tarjeta roja hay que dársela a Franklin Lucena o con el reclamo, ¿no? La jerarquía que tiene Franklin Lucena, ¿no? ¿Qué quiero decir? Parece que no puede seguir Argel Silva y esto significaría que pasaría Sarmiento, sí. Se va a ir Argel Silva que no va a poder continuar, se quita el chaleco, Erick Sarmiento. Silva abandonaría su lugar para que ingrese precisamente el propio Sarmiento. Algo le dice Galileo del Castillo y se molesta a Argel Silva porque parece que no puede continuar. A ver, todos quieren estar en esta batalla final, pero yo creo que no hay que dar ningún tipo de ventaja cuando la recupera Monagas. Está Luis Cariaco González metiendo el pase a tres dedos por el costado derecho en zona de ataque. Va Monagas y la tiene John de Arcadis, la marca de Galileo del Castillo. Sigue Cádiz, Galileo del Castillo le quita la pelota. Galileo hoy hasta el momento ha tenido un partido muy correcto en la saga defensiva. Yo creo que por jurar, no hay que juzgar a Argel Silva. No creo que él se quiera perder esta clase de partidos. No, nadie, nadie, Alexander, nadie. Hiker Pérez descarga ahora con Winston a suaje. Y va a suaje, va a meter el centro descargadora con Esli García. Este sabe, con la pelota García metió el centro a la pelota que rebote en la marca de Lucas Trejo. Se va al tiro de esquina que favorece al conjunto de Portuguesa Fútbol Club. Yo creo que van a esperar, no va a reñar el mesa, Erick Sarmiento al final a ingresar por el volante de primera línea. Es el aductor, parece que es el aductor donde se está tocando. Cuando cobraba el cuadro de Portuguesa Fútbol Club en corto y no le salía, pero se va a ir a Argel Silva. Y no iba a ingresar Erick Sarmiento con la casaca número 11. Se hablaba mucho del protagonismo que necesitaba Erick Sarmiento. Se hablaba mucho también del hecho de que este Portuguesa pueda ganar o no. Tiene todos los elementos, habrá que ver cómo se posiciona Andrés Paco Hernández. Algo le está diciendo allí el propio Carlos Horacio Moreno, diciéndole dónde va a estar situado. Y le dice, no sé si que pase a jugar. Bueno, esta no la entiendo. Porque si tiene a un jugador como Erick Sarmiento, que juega mucho mejor en la mitad de la cancha, lo pone a jugar como lateral derecho. Le funcionó en el primero de los partidos ante aquel Aragua, Victoria 1-0. Ante Metropolitano, al minuto 45 terminó saliendo en aquel compromiso. Ambos como local. Hoy vuelve a implementar a Erick Sarmiento como lateral derecho. Y mueve a Luis Jiménez, que lógicamente ya ha tenido más partidos en esa posición del medio campo. Quiere preservar. Pensé que iba a arriesgar Carlos Horacio Moreno. Porque Erick Sarmiento te da manejo de pelota. Bueno, una mano de esas del campo. La pelota píquile terminando. Pero en el análisis que hacemos, creo que Sarmiento le da mucha más salida a este equipo. Y necesita seguir aguantando a un equipo que tiene 10 jugadores por ese sector derecho. Creo que Jiménez era la razón lógica. La otra cuestión era, Erick Sarmiento también lo ha hecho en la primera línea de volante. Si cuando lo hizo tampoco le fue muy mal, le fue bien a Erick Sarmiento. El problema es que Carlos Horacio Moreno también se cuida de las espaldas de lo que puede hacer Monagas Sport Club. El otro tema es que Monagas está con 10 jugadores. De momento hay tiro libre que favorece a Monagas Sport Club. Frente al arco de Eduardo Lima, Juan Luis Cariaco González le va a pegar al arco Cariaco. La pelota se va desviada. Y hay tiro de esquina que favorece a Monagas. Que a balón parado intenta llegar e inquietar a la portería de Eduardo Lima. Y si usted nos está escuchando a través de Fanática 99.5 FM, le invitamos a que venga al Estadio General José Antonio Paez. Yo creo que este es el partido más bonito que le ha tocado jugar a Portuguesa en este torneo. Que puede clasificarse porque se están dando los resultados y necesita tan solo un gol Portuguesa. Luis Cariaco González mete el centro al área. Primero soltaba a Andrés Hernández. El balón le cae a Javi García. Le puede pegar. García le pegó al arco. La pelota se va por encima. Por poco sorprende Eduardo Lima. Hay saque de meta que favorece a Portuguesa Fútbol Club. Vamos a ver cuánto van a añadir en el partido. Recuerden que se retrasó unos 5 o 6 minutos por el curioso caso de las abejas en la jornada 17. Sí, Johnny Ferreira conversa con el cuarto árbitro todavía reclamando aquella última acción donde ataca a Monagas Sport Club. La tiene Luis Cariaco González. Ahí está Cariaco, metió la pelota a tres dedos. Viene Vicente Rodríguez, pivoteado allí y mete el balón ahora para Rubén Rojas por el costado derecho. Rubén va a pegarle la pelota. Rubén no encuentra compañía. Juega hacia atrás Luis Cariaco González. Intenta la pared. Está Galileo del Castillo Portuguesa defendiendo muy cerca de donde está Eduardo Lima. Debe salir más. Adelantar las líneas portuguesas. Tiene un jugador más en el terreno de juego. Ahí está Rubén Rojas. Sigue Rubén Rojas. Va a meter al centro. Pefiere enganchar hacia atrás. En control, Lilio Vicente Rodríguez en el área. Sigue Vicente. Metió al centro. Llegó primero Erick Sarmiento y la deja para que Eduardo Lima se quede con la pelota. Ya sale rápidamente el cancerbero Rojinegro. A buscar la pelota Esli García. Primero estaba Lucas Trejo. El balón cae suelto a Erick Sarmiento. Y va Portuguesa. Igual Rojinegro la tiene por el costado. Derecho Portuguesa. Cinco contra cinco. La tiene Esli García. Jugó hacia el medio para Winston. Es bueno el pase. Le puede pegar a Winston. Le pegó al arco. La pelota rebota en la marca. Y le vuelve a quedar Andrés Hernández. Abre hacia la banda derecha. Busca a Erick Sarmiento. Y el balón que le cae a Luis Cariaco González. Atención. Y va a la contra de Monagas. Tres contra tres. Ahí está Cariaco. La marca de Franklin Lucena. Le quedó larga Cariaco. Partido emocionante. No hay mitad de la cancha. Ya no hay cabalas señoras y señores. Emoción posible. Nuevamente Winston a suaje con la pelota. Ya pasa el Ecuador de la cancha. La tiene nuevamente Esli García. Y va Portuguesa. Y la tiene Franklin Lucena jugando más como un volante central. Cambió de sector ahora por la banda derecha. Ahora con Hiker Pérez. Busca darse la media vuelta. Sigue Hiker. La marca es de Samuel Barberi. Juega hacia la mitad de la cancha con Franklin Lucena. Nuevamente la tiene Esli García. Ahí está el pequeño Eugenio García. Intenta enganchar la pelota. La recupera Javi García. Y nuevamente va Monagas a la contra. Y descargan con Rubén Rojas. Ahí está el Morocho. Rojas la marca de Lu Jiménez. Y le da una señal allí la cuarta árbitro. La cuarta árbitro. A ver cuántos minutos se van a agregar. Nuevamente Rubén Rojas hacia atrás. Samuel Barberi. Maneja la pelota. No se mueven los resultados en el fútbol nacional. Sigue ganando Mineros en Puerto Ordaz al Deportivo Táchira. Resultado que le conviene a Portuguesa. Tiene la pelota Winston a Suaz. Que primero estaba Javier García. El balón le cae a Luis Cariaco González. Le puede pegar al arco. Cariaco prefirió cambiar de banda. El costado de izquierda donde va llegando Oscar González. Quien ahora aparece como marcador de punta izquierda. Por la expulsión de Eduardo Bracho. Metió al centro. Llegaba primero Eric Sarmiento. La pelota que rebota en su marco. Que se va al tiro de esquina que favorece a Monagas. No da respiro este compromiso. Alexander Segovich. Roto completamente en la mitad de la cancha portuguesa. Ojo. Monagas siempre espera. Monagas sabe que no tiene nada que ganar. Tampoco algo que perder. Monagas espera con Luis Cariaco González. Por el sector izquierdo en punta. Con Rubén Rojas por sector derecho. Y con John Delcádez posicionado. No puede darse el lujo el portuguesa. De subir con Lucena. De subir con el propio Sarmiento. Y dejar atrás mal parada la defensa. Monagas puede hacer daño. Ojo con esto. Y necesita portuguesa estar más cerca. Más unidos. En el 1-2 para marcar diferencia. Luis Cariaco González metió al centro. Saltaba John Delcádez. El espigado delantero del Monagas Sport Club. La pelota se va por encima. Ahí saque de meta que favorece a Portuguesa Fútbol Club. Creo que he visto al portuguesa hoy. Poco estirado a la hora de atacar. Quedan muchos espacios. Entre volantes centrales y zona defensiva. Y esto. Cuidado que Monagas tiene jugadores rápidos. El caso de John Delcádez. De Rubén Rojas. Jugadores potentes. Luis Cariaco González. Que pueden a la contra hacer mucho daño. A la pelota larga para Ober García. El balón en la mitad de la cancha. Atención que al parecer hay otro gol. Ya le vamos a estar informando. Rubén Rojas se escapó de la marca del Católico. Ahí va Rubén Rojas. Se escapó Rubén. Llegaba la marca. Parecía falta. El principal dice que no hay nada. Y va portuguesa. Debe apretar más el rojinegro. Tiene la pelota Andrés Hernández. Reclama todo el cuerpo técnico de Monagas Sport Club. La tiene Andrés Hernández. Hernández jugando hacia el medio con Luis Jiménez. Reclama la grada. Quiere más presión de portuguesa sobre el arco de Monagas. Y va ahora Eric Sarmiento con la pelota. Ahí ya va Eric. Tiene la pelota. Se le muestra. Winston Azuaj enganchó hacia el medio. Le puede pegar. Eric Sarmiento le pegó al arco. La pelota por encima. Su alzate de meta que favorece ahora al conjunto del Monagas Sport Club. Y se va a ir un expulsado en el cuerpo técnico. Y llama precisamente al árbitro para que lo expulse. Para que lo expulse. Y le señala por esa última jugada. En la cual Rubén Rojas contra el mundo entero terminó cayendo. Y le pide que termine sancionando una falta que no vio. Y termina saliendo así. Uno de los integrantes del cuerpo técnico de Monagas Sport Club. Termina saliendo. Lo esperó. Quería que lo votaran. Porque lo esperó en la mitad de la reya. Y le dijo así. Ven. Ven que tengo algo que decirte al árbitro principal. Y allí fue cuando se dirigió. Entendemos que de manera inapropiada. Para la expulsión. Y tarjeta amarilla para Lucas Trejo. Tarjeta amarilla para Lucas Trejo. Mejía y Trejo están amonestados. En el conjunto del Monagas Sport Club. Trejo que vuelve a reclamar. Como capitán del equipo. Y Franklin el Paqui Lucena. Que va a hacer nuevamente su papel dentro de la cancha. Lo que decíamos de Franklin Lucena. Los partidos que se terminó perdiendo Paqui Lucena. En aquella lesión. Que no le permitió estar ante la Guaira. Ante Caracas. Hubo un partido acá también de local. Donde no contó. Y era esa la jerarquía. Franklin Lucena prácticamente termina siendo expulsar. A el jugador del conjunto. El lateral izquierdo de Barbracho. Bueno. Eso es lo que te da Franklin Lucena en cancha. Tiene la pelota. Hay que ir. Pero falta. Dice el principal. Decía que pivoteaba bien. Esli García. Y falta tiro libre. En salida. Que favorece a Monagas Sport Club. Minuto ya 45. De este primer tiempo. Tiempo cumplido. Esperamos. Por lo que puede agregar. El principal. Recordemos que se perdió bastante tiempo. Por lo que ya todos sabemos. Hubo una invasión de abejas en el campo de juego. Que retrasó el partido. Por mínimo cinco minutos. Y también por la expulsión de Eduardo Baracho. Y muchas circunstancias que se dieron en el partido. Que tiene la pelota de Erick Sarmiento. Allá va Erick Sarmiento. Descarga en corto con Esli García. Allá va Esli. García mantiene la pelota en la mitad de la cancha. Juega en corto ahora con Andrés Hernández. Necesita salir más. Adelantar líneas portuguesa. Andrés Hernández. Espera con seis. Monagas espera con seis jugadores atrás. Ahí está Esli García. Descargó en corto con Jaiquer Pérez. Y señor. La pelota le dio en su palma. En la mano. Y ahí tiro libre. Que favorece ahora al conjunto de Monagas Sport Club. En salida. No soy técnico. Ni pretendo serlo. Pero portuguesa necesita entender. Que Monagas Sport Club. Está esperando. Con dos líneas. Con una línea de cuatro. Y una línea bien marcada. De dos volantes. Muy cerca del arco. Defendido por Alain Baroja. Allí necesita portuguesa ser superior. Pero mucho más que superior. Inteligente. Malas noticias. Porque Lucas Trejo parece que también queda tendido. En el cerca del área. De Alain Baroja. Y se duele. A tal punto que necesita la intervención. De tanto el kinesiólogo. Del cuadro de Monagas Sport Club. Como de los hombres en camilla. Que están en el estadio general José Antonio Páez. Volviendo y retomando el comentario anterior. Portuguesa necesita. Termina ya el primer tiempo. Zamora ganando 1-0 Aragua. Portuguesa necesita. Poder posicionar a sus jugadores. Para encontrar siempre alguien libre. Es decir. Puede jugar con Heiker y con Ober García. Posicionando a los dos centrales. Los dos extremos en este caso. Que deberían ser el propio Winston Azuaje. O Esli García. Estar muy atentos. Pero también muy abiertos. Atentos para hacer cualquier diagonal. Entendemos ello. Y también para hacer un punto de apoyo. Ante la salida de cualquiera de los dos volantes de primera línea. Debe ser superior portugués entonces. Con Andrés Paco Hernández. Y con el propio jugador. El dorsal número 14 Luis Jiménez. ¿Por qué? Para estar allí. 6 contra 6. Si driblas a 1. Te permite tener ya esa ventaja. Y si no. Tocar, tocar, tocar. Y aguardar. Quizás en el 1-2. En esa pared corta. O quizás también en un pase filtrado. Porque quedan arriba Rubén Rojas. John de Arcadis. Y también el jugador Luis Cariaco González. Termina el Mineros Táchira 1-0. Y estos jugadores. Están arriba buscando el gol. Ni siquiera hacen un mínimo esfuerzo en defender. Portuguesa tiene que entender esto. Y es un mensaje que debe llegarle a Carlos Horacio Moreno. Yo creo que el principal. Detuvo el cronómetro cuando hubo. Esta circunstancia particular con las abejas. Porque hasta el momento no han sacado el cartel. Indicando cuánto tiempo se va a agregar. Deduzco esto porque. Ya tiene rato que se cumplió el minuto 45. Y el partido continuo. Ahí está Andrés Hernández en la mitad de la cancha. Manejando por Portuguesa. Jugando ahora hacia el costado izquierdo con Oscar Rojas. Nuevamente. Winston Azuaje. Rojas. Ahí está Andrés Hernández en el bombo central. Arras de suelo con Esli García. Está suelto. Allá va Esli García. Y va Portuguesa. Jugando ahora con Hiker Pérez. Buscado devolver la pared. Hiker. Recuperó la pelota. El balón le vuelve a quedar a Pérez. Descargando ahora con Eric Sarmiento. Ahí está Eric. Se juntó con Hiker en la mitad de la cancha. Está allí. Buscaba la pelota en el área. Primero llegaba Javier García. Recuperando la pelota por parte de Monagas. Es por club. Tiene la pelota ahora Rubén Rojas. Ahí está Rubén Lamarques. De Franklin Lucena. No encuentra compañía Rubén. Se la robó el paqui. Allá va Lucena. Juega hacia atrás. Le mete. Calma al asunto. Ahora la tiene Galileo del Castillo. Ahí está Galileo. Hacia el medio. Con Winston Azuaje. Intenta descargarlo. Hace con Luis Jiménez. Tiene la pelota allí. El mediocampista central. Intentaba robar John de Arcadis. Nuevamente está Franklin Lucena. Cambiando de sector. O es bueno el cambio ahora con Oscar Católico Rojas. Se le muestra a Ogre García. Intenta arrastrar la marca. Prefiere jugar hacia el medio con Andrés Hernández. En corto. Winston Azuaje tiene el balón. Ahí está Azuaje. Nuevamente hacia la banda izquierda. Con Oscar Católico Rojas en zona de ataque. La tiene Esli García. Se metió en el área Esli. Ahí está el primero. García. El centro hacia atrás. Buscaba a Winston Azuaje. No pudo darle de lleno. Nuevamente la tiene Oscar Católico Rojas. Andrés Hernández le pegó al arco. Y la pelota que se va por encima. Y saque de meta. Que favorece a Monagas Sport Club. Te lo decía. Si va de un costado al otro. Va a terminar ganando. En ese espacio. En esa individualidad. El jugador Esli García. Se cambió completo para poder recibir. Encontró solo y tiró al centro. Le digo algo. Para batir a la Imbaroja hay que hacer mucho más que un centro. Y ese tipo de jugada atrás. Porque es un arquero de primer nivel. Lo ha demostrado así a lo largo de toda su carrera. Pero cuenta con el factor de tener un jugador de más. Portuguesa debe ser mucho más inteligente. Otra cosa. Los dos delanteros. Deben estar mucho más atentos a la hora del pivoteo. Entregar y descargar. Hacerlo mucho más rápido. Aunque desde acá. Desde esta tribuna. Se diga muy fácil. Pero es lo que se debe entender. Debe descargar mucho más rápido. Para que Portuguesa pueda tener así. Las verdaderas opciones. De entonces. Entrar en esa zona de peligro. Del Monagas Sport Club. El saque de meta que favorece a Portuguesa Fútbol Club. Ya lo realiza Eduardo Lima. Tocando en corto. Ahora con Frankie Lucena. Este buscó a Erick Sarmiento. Lo encontró. Y intenta maniobrar con Ober García. Pivotea el cafetero. Recibe la infracción. Sí señor. Ahí tiro libre. En zona media que favorece a Portuguesa Fútbol Club. Y allí recibe una nueva. Amonestación verbal. Lucas Trejo por parte del árbitro. En esa última infracción. Portuguesa Fútbol Club. Que lo intenta con Oscar Católico Rojas. Que juega hacia el medio. La tiene Andrés Hernández. La roba Vicente Rodríguez. Intentaba. Pero primero había una infracción. Ahí. Tiro libre. Que favorece a Portuguesa Fútbol Club. Portuguesa no debe jugar con fuego en ese tipo de acciones. Y sobre todo. Darse por el hecho de que todas las jugadas terminarán saliendo. Monagas también está apretando. A pesar de que está por detrás en el marcador. Andrés Hernández vio suelto por el costado derecho a Erick Sarmiento. Y para él fue la pelota. Allá va Erick Sarmiento. Va a colgar el centro. Ya lo hizo colgado al segundo palo. Oscar Católico Rojas metió el centro hacia atrás. La pelota ya había salido. Ahí saque de meta que favorece a Monagas Sport Club. Parece que falta lo que tú decías. Toma decisión en el último tres cuartos de cancha. Se va a jugar un minuto de más. Aproximadamente 50, 51 minutos. Lo que se va a disputar acá en el estado general José Antonio Paz. Luego del ataque de aquellos insectos. No sabemos si abejas o avispas. Pero no invitadas al compromiso. De hoy un minuto más. Vaya, portugueses con un gol te digo. Que con un gol que logren estos 60 segundos. Es un golpe anímico. Una especie de upper cup. Como si se tratara del ring de boxeo. Y de una pelea de David contra Goliath. De momento hay saque de banda que favorece a Monagas Sport Club. Va a realizar Samuel Barberi. Este jugador también ha sido llamado a módulos de la selección nacional sub-20. El cual hoy integra a Pablo Bonilla. Ahí está Samuel Barberi. Ya realizó el saque de banda. Saltaba Vicente Rodríguez. La pelota le cae a Yonder Cádiz. Ahí está Cádiz. Juega nuevamente con Samuel Barberi. De primera para Vicente Rodríguez. Hacia el medio con Javi García. Le puede pegar al arco. En el retroceso estaba Ober García. Le metió el pelotazo. Llegaba Vicente Rodríguez. La pelota que pegaba en la humanidad de Belú Jiménez. Y se va al saque de esquina que favorece a la visita. Y deberá defender Portuguesa Football Club esta pelota. Como si fuese la pelota del campeonato. Atención. Que sube Trejo. Que también sube el propio Alejandro González. También está Rubén Rojas. Yonder Cádiz. Que también es muy alto. Ya le ganó y le anticipó una Galileo del Castillo. Luis Cariaco González detrás de la pelota. Colgó el centro. Primero estaba Galileo del Castillo de cabeza. Y el principal del día de hoy decreta que se acaba. Sí señor. Terminó el primer tiempo. Empate sin goles en el Estadio General José Antonio Páez. Portuguesa necesita solamente ganar. Porque está perdiendo Táchir en Cachamay. Pierde Aragua en Maracay. Y de momento empatan sin goles Trujillanos y Carabobo en Valera. Nosotros también repasar algunos otros resultados. Está ganando Atlético Venezuela Caracas un gol por cero. Empate en Transuad de Guilaguay. Este compromiso todavía se disputa. Trujillanos, Carabobo como decías también todavía se está disputando. Cero cero. Y Zulia, Puerto Cabello están igualando sin goles. Esto parte de los resultados. Mañana Lara Metropolitano se completa así la última jornada del fútbol venezolano. Con esto hacemos la pausa. Está empatando Portuguesa Fútbol Club. Jornada 17 del torneo Apertura 2018. Pausa. Y al regreso vendremos con los segundos 45 minutos de esta historia. Y al regreso vendremos con los segundos 45 minutos de esta historia. Y al regreso vendremos con los segundos 45 minutos de esta historia. Y al regreso vendremos con los segundos 45 minutos de esta historia. Y al regreso vendremos con los segundos 45 minutos de esta historia. Y al regreso vendremos con los segundos 45 minutos de esta historia. Y al regreso vendremos con los segundos 45 minutos de esta historia. Gracias. 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 Sí. Sí. Ok. Dame el retorno. Ok. Hay retorno. Veníte cuando salga ahí. No sé por qué no. No sé por qué no. No sé por qué no. No sé por qué no se puede. Si me puede dar. Sí. ¿Largo o con? Con... Vení acá. Vení acá. 5 tercios. ¿Tienes el retorno ahí? 5 tercios. Es como en esos 10 años. 5 tercios uno todavía desarrollando. El retorno. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es momento ahora de repasar lo que sucedió, darle un resumen global o lo que ha sucedido hasta los momentos en esta jornada 17, tanto los resultados y tanto el desarrollo del compromiso bastante particular hoy, que hasta las avispas o abejas se dieron cita en el Estadio General José Antonio Páez. Sí, partido interrumpido por este episodio muy curioso dentro del fútbol mundial, no solamente en el fútbol venezolano, donde deja la postal de todos los jugadores, incluyendo el arbitraje, tendidos en el piso, protegiéndose de las avispas que hacían acto de presencia. Ahora, pasando al plano deportivo, un portuguesa fútbol club que cuenta con la ventaja numérica, la ventaja en cancha, necesita transformar este dominio, porque ha tenido más la pelota, el cuadro rojinegro, en un gol que le permita entrar a la liguilla. ¿Por qué es un gol? Se reanuda el Aragua Zamora. Zamora está ganando 1-0, uno de los resultados que necesita Portuguesa. Mineros está ganando 1-0 el conjunto del Deportivo Táchira, otro de los resultados. Carabobo está ganando dos goles por cero a Trujillanos, otro de los resultados que necesita. ¿Qué falta? Que Portuguesa termine haciendo un gol, que termine equilibrando o poniendo la balanza a favor del cuadro llanero. Con este triunfo, Portuguesa estaría hoy por hoy en la fiesta del fútbol nacional. Repasamos otros resultados, 0-0 Portuguesa, Zulia, Puerto Cabello, estudiantes de Mérida ganando 1-0, estudiantes de Caracas, y la Guaira con Anzuategui están igualando 1-0. Además, Atlético Venezuela está ganando 1-0 al cuadro del Caracas Football Club. A los rojos del Ávila ya se encuentran clasificados. ¿Qué otra cosa necesita quizás cambiar o que ha marcado? Vamos a comenzar por lo que ha marcado esta primera parte. La salida de Argel Silva por lesión, en sustitución del propio jugador Eric Sarmiento. Ha dejado un poco descubierto ese sector derecho portuguesa desde este movimiento, pero ha ganado en volumen ofensivo el cuadro dirigido por Carlos Horacio Moreno. Otra de las cosas, además de la expulsión por una jugada arriba, donde salió con el codo del jugador lateral izquierdo, Eduard Bracho, le ha permitido a Portuguesa precisamente estar mucho más en campo rival. Esli García, Winston Azuag, el propio Ober García y Jaiquer Pérez, los encargados de insistir sobre el arco dirigido por Alain Baroja. Del lado de Monagas Sport Club, con John Dercadis como principal arma, también el propio Rubén Rojas y Luis Cariaco González. Este es el tridente, dirigido por Johnny Ferreira, que intenta desequilibrar, desajustar y también superar a la muralla defensiva que han compuesto Galileo del Castillo, Franklin Lucena, Oscar Católico Rojas, Luis Jiménez en un primer momento y ahora el propio jugador recién ingresado. Nosotros desde acá, desde arriba, desde la cabina del Estado General José Antonio Páez, a la espera, a la expectativa de lo que pueda suceder, se reanuda también el compromiso Mineros Táchira, es decir, Mineros Táchira y Aragua Zamora terminarán primero que este compromiso de no suceder algo extraño, de que las avispas tampoco aparezcan en otros escenarios, así terminará entonces Portuguesa, entendiendo y sabiendo la necesidad y cómo irá todo lo demás. También se reanuda el Atlético Venezuela contra Caracas Football Club. Alexander Segovich, ¿qué otro cambio debe haber por parte de Carlos Horacio Moreno? Vamos a repasar el banquillo de suplentes y los efectivos que quedan a disposición, porque ya el profesor Carlos Horacio Moreno utilizó o está utilizando a Alex Sarmiento el cambio obligado por lesión de Argel Silva y también tiene a disposición a Virgilio Piñero, José Vázquez puede ser una alternativa en zona de ataque, quizás este muchacho no ha debutado, hoy puede ser su debut, ese otro atacante nato que tienen en el banquillo de suplentes, también está Royber Carrizales, otro juvenil que puede ser otra variante allí en la mitad de la cancha que le puede dar cambios de ritmos a Portuguesa. Sale el equipo Portuguesa Football Club de los aplausos por parte de la afición rojinegra que quieren que el cuadro llanero, que quieren que el primer petancampeón nacional cambie. Habrá, hablando de cambios, una modificación. Marcelo Moreno irá a la cancha, Marcelo Moreno irá a la cancha y no vemos que está saliendo, si salió Winston Azuaje, salió el propio Esli García, va a arriesgar. Y creo que la salida es la de Luis Jiménez. Saldrá Luis Jiménez y a la cancha Marcelo Moreno. Este sí es un cambio, digamos, ofensivo. Ahora, el posicionamiento que tenga dentro del sector, del medio campo, va a ser lo fundamental para que este jugador pueda marcar el desequilibrio. Portuguesa no puede abocarse única y exclusivamente a atacar, sino también tener cuidado con los contragolpes. Monagas tiene jugadores en banca como, por ejemplo, Llanosky Reyes, Cristian Flores, que pudieran también ser parte del compromiso. El propio Carlos del Mono Suárez, que aunque es un jugador un poco más retrasado, le da mucha salida a este equipo oriental. Es decir, tiene armas y elementos importantes. Siguen desarrollándose otros compromisos en los diferentes escenarios. Se mantienen los resultados. Portuguesa necesita tan solo un tanto, un gol, una anotación, una celebración. Para que así todo pueda cambiar a su favor. Lo saben los jugadores, lo sabe Carlos Horacio Moreno, lo sabe el graderío que cuando supo que Mineros marcó, explotó las pocas personas que han llegado acá al Estadio General José Antonio Paez a acompañar al equipo. Bueno, todos ellos lo sabían, aplaudían y entienden. Es el momento de los hombres, no de los nombres. Portuguesa ante una situación donde puede cambiar el destino y que puede significar un golpe anímico, porque este equipo viene muy golpeado. Lo decía Carlos Horacio Moreno durante la semana, sobre todo por ese 4-0 ante Carabobo, y donde era casi imposible que los resultados se pudieran dar. Bueno, solo falta que gane Portuguesa. Monagas tiene 10 y Portuguesa tiene la obligación en casa de terminar la faena, de culminar la obra, de sentenciar ante el campeón de Venezuela. Parece fácil, pero no lo es. Si del lado del conjunto de Monagas Sport Club salen todos los mismos que abandonaron el primer tiempo, Javi García amonestado, ojo con eso, Lucas Trejo amonestado, ojo con eso, Portuguesa tiene que buscarlos. Portuguesa tiene que buscar a estos dos jugadores con el desequilibrio, por ejemplo, de Sli García, del propio Winston Azuaje, y de Jaiker Pérez, quienes son los encargados de estar en esa dinámica de la mitad de cancha hacia adelante. Alexander Segovich, el árbitro principal del compromiso, quien nos hace señas acerca de si estamos listos o no, y a Ronny Cueva le hacemos pulgar arriba. Del lado del cuarto árbitro y los lineares también. Y en este momento comienza el segundo tiempo en el relato y la voz de Alexander Segovich. Señoras y señores, 45 minutos que pueden dictaminar el futuro. Si portuguesas siguen el campeonato, se despide el día de hoy en el Estadio General José Antonio Paz en la fiesta del fútbol a través de Fanática 99.5 FM, Portuguesa FC TV, emisora y canal oficial del conjunto 5 estrellas. La pelota que iba profunda hacia el costado izquierdo en el sector defensivo de Portuguesa y lateral que favorece a Portuguesa Football Club. Lo va a realizar Oscar Católico Rojas, Portuguesa que ya realizó una modificación, como lo decía Willen, ingresó Marcelo Moreno y abandonó la cancha Luis Jiménez. Tiene la pelota Marcelo Moreno, va a buscar... Allá va Over García, puede descargar, sigue Over. Jugó con Winston Azuaje, cierra la pinza Esli García. Estaba adelantado, señores, señores. A mi parecer no la había así, o si fue en la jugada de Winston o en el pase hacia Esli. No, adelantado Winston Azuaje, condujo un paso más cuando tiró la pelota y sí estaba totalmente adelantado Winston Azuaje. Saludamos a Raiver Jiménez, a nuestro querido amigo y colega que se encuentra desde Buenos Aires. También a Jorge Castañeda desde Santiago de Chile. Todos ellos en sintonía de Portuguesa FC Televisión y Fanática 99.5 FM. En esa última acción quedaba en evidencia el fuera de juego por parte del cuadro rojinegro. En la mitad de la cancha maneja Monagas Sport Club. Tiene la pelota Samuel Barberi. Profunda, metía la pelota para Rubén Rojas. Recupera primero Galileo del Castillo. Oscar Católico Rojas en corto ahora con Over García. Primero estaba Rubén Rojas recuperando por Monagas. En el sector derecho en zona defensiva del conjunto. Azulgrana, buscaba la pelota nuevamente John Dirkadis. El balón que se va al lateral. A Isaac de costado que favorece a Portuguesa FC en zona defensiva. Lo va a realizar Oscar Católico Rojas. Ya lo hizo hacia el medio ahora con Andrés Hernández. Ahí está Paco Hernández jugando en corto ahora con Esli García. Descargó bien ahora con Winston Azuaje de Rabona buscando a Eric Sarmiento. No le salió la de lujo y la pelota que se va al saque de banda que favorece a Monagas Sport Club. A pura Esli García, saben. Él está ya con la información de que todos los resultados a Portuguesa hoy se le están dando. Inclusive la derrota de Táchira que era el resultado un poco más complejo que he necesitado hoy Portuguesa. Esta es Esli García. Solo falta un gol de Portuguesa. Marcelo Moreno con la pelota. En corto. La dejó pasar Andrés Hernández para Eric Sarmiento. Recupera a Monagas. Busca el balón Luis Cariaco González. Nuevamente Andrés Hernández. Busca el balón Esli García. La ganaba el pequeño Genio. Rebotaba en Javi García. Y saque de costado en sector de ataque a favor de Portuguesa por el sector derecho. Maneja. Ahora Esli García. Intentaba enganchar. Maneja nuevamente la pelota Marcelo Moreno. Descargó Andrés Hernández. Y va Esli García. Pide la pelota a Winston. A Suaje. Ahí está Winston. A Suaje. Intentaba meter el centro de Zurda. A tres dedos. Llegaba en un corte providencial Alejandro González. Y la manda al tiro de esquina que favorece a Portuguesa. Se animan los locales. También se anima la afición. Toda la banca de Monagas Sport Club está de pie calentando. Y allá va Winston. A Suaje. Muy buena la lectura de Esli en esta última. Winston. A Suaje. Colgó la pelota al medio. Está Galileo del Castillo de cabeza. Busca Frank y Lucena el balón que queda colgando allí. Pero el principal indica que hay un empujón. Sí, señor. Hay tiro libre. En zona defensiva. Que favorece al conjunto de Portuguesa de Monagas Sport Club. Tendido está, me parece que Oscar González, por parte de Monagas. Pero es de el Portuguesa Football Club. Galileo del Castillo. Era el que quedaba también allí en el suelo buscando recuperarse. Ahora sí, por su propio pie. Se termina reincorporando al gramado. Tirarla al primer palo y un cabezazo. Peinarla para que aparezca un segundo cabezazo y sea gol. Puede ser una de las fórmulas de este Portuguesa Football Club. Ya todos los compromisos, a excepción del Anzuateguila Guaira, están en pleno desarrollo. No se mueven los resultados. Cualquier, la mínima información estaremos, por supuesto, que sí, actualizando a través de la señal de Fanática 99.5 FM y de Portuguesa FC Televisión. Ya realizó la infracción. Alain Baroja intentaba cubrir la pelota John de Arcadis. Realizó falta sobre Andrés Hernández, quien ya toca rápidamente. Oscar Católico Rojas en corto. Marcelo Moreno domina la pelota en la mitad de la cancha a favor de Portuguesa. De primera estaba Andrés Paco Hernández. Descargó con Erick Sarmiento. Juega en el pase para Esli García. Y se metió en el área García. Se va a meter en el área. Se currió García el centro hacia atrás. La tiene Winston. Señoras y señores. Se acaba de comer el gol de la clasificación. Winston Azuaje. El buen desborde de Esli García. El centro hacia atrás. Y Winston Azuaje hizo palpitar de emoción a todas las personas que están en el estadio. General José Antonio Páez. Era un gol clarísimo. El que se acaba de perder el jugador merideño. Y se lleva la camisa a la cabeza. Se tapa. Se cubre. Como quizás con un poco de vergüenza. Porque sabe lo que acaba de comerse y fallar. Winston Azuaje era el primer gol. Gran internada por derecha. Entre Erick Sarmiento y también el propio Esli García. Esli que va hasta la línea de fondo. Le gana a Lucas Trejo. Y entonces encuentra allí un pase de la muerte. Un pase atrás. Que deja a todos. Y que solo. Casi al borde del área pequeña. Deja a Winston Azuaje. Quien remata por encima del arco. Defendido por Alain Baroja. Es cierto. Había defensores. Gol. Gol de Atlético. Venezuela 2 a 0. Pero dejaba a todos los defensores. En un primer plano. Y por poco. Por poco. Pero por nada. Winston Azuaje. Ponía portuguesa en la liguilla. Tiene la pelota ahora Luis Cariaco González. Y hay que decirle que con todos estos resultados que se están dando. Continúa siendo Deportivo Tachir el octavo clasificado a la liguilla. De momento. A esta hora en el fútbol nacional. Ya rechaza a Alain Baroja. Va por la pelota Oscar Católico Rojas. Gana de cabeza. Busca a Ober García. El balón le cae. Ahora a Javier García. El volante central de Monagas. Tiene la pelota nuevamente Samuel Barberi. Por el costado derecho. En el retroceso estaba Católico. Enviaba la pelota en su rebote. Al saque lateral que favorece a Monagas Sport Club. Tendrá otra seguramente portuguesa. Si sigue jugando así. Y sigue apostando a esto que estamos viendo. Un juego donde encuentra habilidosamente al propio Winston Asuaje o a Esli García. Cuando hay un tiro de esquina a favor del cuadro de Monagas. Defender bien Alexander. Cada una de las pelotas paradas. No llevarse una sorpresa. Evitar cualquier tipo de contratiempo que pueda tener en sector defensivo portuguesa. Para que Monagas no se vaya arriba en el marcador. Nuevamente Luis Cariaco González. El dueño de la pelota parada en Monagas Sport Club. A realizar el tiro de esquina. Ahí está detrás de la pelota. Cariaco. González metió el centro colgado hacia atrás. Alta hora Frank Inusena. El balón le cae a Javi García. Remató García desde fuera del área. La pelota que se va por encima de la portería que defiende Eduardo Lima. Quien ya realiza el saque de meta. Que se pierde hacia la banda. Y saque de costado ahora que favorece a Monagas Sport Club. Allí intentaba jugar rápido Eduardo Lima. Y parece que no entendió muy bien con Sli García. Parece que la orden es jugar rápido a la espalda de algunos de los defensores. O quienes terminan cubriendo precisamente lo que son los laterales al sector defensivo de Monagas. Maneja la pelota Rubén Rojas. Alta Católico Rojas. A buscarla Marcelo Moreno. El balón que le cae a Vicente Rodríguez. Abre bien hacia la banda derecha en sector de ataque. Viene apareciendo Samuel Barberi. Por parte de Monagas Sport Club. La marca de Obre García Barberi. Se metió en el área de Barberi. Le pegó al arco. Bien Eduardo Lima. Se queda con la pelota. Pasó un susto en esta portuguesa. Ahí está el oriundo de Maturín. Y que enfrenta al equipo que le dio la oportunidad. Decía en la previa Eduardo Lima que significa mucho para él el conjunto de Monagas Sport Club. Esli García cambiando de banda. Buscando ahora a Wiston Azuaje. Lo encontró suelto por el sector izquierdo en zona de ataque. Maneja portuguesa Wiston. Hacia atrás. Tiene la pelota ahora Marcelo Moreno. Hacia el medio. Tocando ahora con Andrés Hernández. Busca descarga. Encontró nuevamente Marcelo. Está Moreno. Puede meter el centro. Filtró la pelota para Esli García. García enganchó en el área. Sigue Esli García. Y Barberi en el retroceso. Que gana y mete la pelota ahora al saque de banda. Lateral que favorece a portuguesa. Lo más justo es que Esli García es el que anota el gol de la clasificación. Andrés Hernández con la pelota. En corto. Marcelo Moreno. Nuevamente Esli García. Busca descargar. García abrió hacia la banda izquierda. Ahora con Wiston Azuaje. Azuaje metió el centro. Rebota la pelota en Barberi. Y se va al tiro de esquina. Sí señor. Ahí saque de esquina que favorece a portuguesa. Y allá van las torres. Galileo del Castillo. Franklin El Paqui. Lucena Oscar. Católico Rojas. ¿Quién? Por cierto. Antes del partido terminó recibiendo una camiseta. Alusiva al partido número 100 que disputó hace ya dos jornadas. Ahí está Esli García. Colgó la pelota al área. No cerró la pinza a nadie. Buscaba a Ober García. Y ahí tiro de esquina nuevamente. Que favorece al conjunto de portuguesa. Fútbol Club. Tiro de esquina. Que favorece ahora al conjunto rojinegro. Lo va a realizar Wiston Azuaje. Ahí está Azuaje. Colgó la pelota al área. Va Esli García. Parecía que había un empujón sobre Esli García. El principal dice que no hay nada. Y la pelota se va al saque de banda. Que favorece ahora Monagas. Venía hacia la pelota Esli García. Se detiene porque ve que le va a pasar. Barberi lo termina llevando por delante. Pero no pasa absolutamente nada. Gol de Laragua. Pero no hay que alarmarse. Este gol de Laragua pone el partido 1-1. Y sigue siendo uno de los resultados que necesita Portuguesa Fútbol Club. Necesita ganar el cuadro rojinegro. El cuadro llanero. Para poder estar en la siguiente instancia. Depende en este momento de sí mismo. El pelotazo largo que va a buscar Over García en el área. Ahí está Over García. La marca férrea de Alejandro González. Y el principal indica que hay tiro libre en salida en sector defensivo. Que favorece a Monagas Sport Club. Una batalla de tú a tú. De gladiador a gladiador. La de Over García con Alejandro González. En esa última acción que pudieron observar a través de Portuguesa FSC Televisión. Y escuchar a través de Fanática 99.5 FM. El delegado se acerca al cuarto árbitro a decirle algo. Va a ser al cuerpo técnico del conjunto del Monagas. Mientras el cuadro rojinegro. El cuadro dirigido por Carlos Horacio Moreno. Hace la salida con Eduardo Lima. Ya rechaza el portero. El cancerbero que ha visto los colores rojinegros. Saltaba Samuel Barberi. De cabeza la envía al saque de banda. Ya lo realiza Marcelo Moreno. Tiene el balón Oscar Católico Rojas. Ahí está Marcelo Moreno. En el sector medular. Manejando y descargando con Jaiquer Pérez. De primera Wiston a suaje. Marcelo Moreno hacia atrás. Ahora con Católico Rojas. La presión era de Samuel Barberi. De primera Franklin Lucena. Descarga igualmente ahora Galileo del Castillo. Busca la pelota Esli García. Ahora con Alain Baroja. Se puede complicar Baroja. Fue buena la salida de Baroja. Que limpió la salida ahora de Monagas Sport Club. El pelotazo largo. John D'Arcadis de cabeza. Primero estaba Franklin Lucena. Ojo con la entrega. Oscar Rojas de primera. Franklin Lucena. Hacia el medio. Andrés Hernández. Buscando hacia adelante. Ahora con Winston Azuaje. Es bueno el control. Con espacio. Ahí va Winston. Allá va el merideño. Descarga para la banda izquierda. Ahora con Jaiquer Pérez. Pérez. Enganchando hacia el medio. Buscaba la pelota. Y Alejandro González. Que recupera ahora por Monagas Sport Club. Sale rápidamente. Recupera ahora Oscar Rojas. Hacia atrás. El pelotazo. Que va a buscar Eduardo Lima. Fue bueno el control. Recuperó por Portuguesa. Ahí está Lima. La salida por parte del conjunto 5 estrellas. Metió el pelotazo largo. Y Jaiquer Pérez que peinaba. Buscaba a Esli García. Y la pelota que le cae ahora a Alain Baroja. Está pidiendo mayor calma Baroja a sus jugadores. Cuando ya aproximadamente tenemos 58 minutos de este compromiso. Portuguesa que ojo. Va hacia adelante. Casi siempre. Pero necesita transformar. Repetimos y somos insistentes en este comentario. No hacer ese pase de casi 10, 12 metros. Va a ser amonestado Marcelo Moreno por perder precisamente una pelota. De esas que tiene que recorrer hasta 10, 12 metros en la mitad de la cancha. El pase en el medio tiene que ser seguro y muy fuerte. Para que pueda terminar llegando al destino correcto. ¿Qué necesita? Portuguesa necesita entender que no se gane el partido ni el gol estando todos arriba. Que tienen que gestionar. Que tienen que aparecer jugadores como Winston en el desequilibrio. No en la finalización. Como el propio jugador Esli García y como Marcelo Moreno. Para definir están Jaiker Pérez y el propio Ober García. Maneja ahora Monagas Sport Club en la mitad de la cancha. Está Samuel Barberi. La marca era de Winston a su asque. Ahí saque de banda que favorece a Monagas. Lo va a realizar el propio Barberi. Ahí está Samuel hacia el medio buscando ahora a Luis Cariaco González. Está Cariaco González. Nuevamente ahora con Javi García filtrando la pelota. García le pegó al arco. La pelota se va por encima. Ahí saque de meta que favorece ahora a Portuguesa Fútbol Club. Continúan los resultados sin moverse en el fútbol nacional. Arroz Antonio. Hazlo con amor. Hazlo con Arroz Antonio. El mejor arroz de Venezuela. Arroz Doña Emilia. Sabor y Orgullo Nacional. Ya realizó el saque de meta Eduardo Lima. Va a buscar la Jaiker Pérez. Saltaba Oscar González. Estaba Frankie Lucena de cabeza. Pelota que gana ahora a Portuguesa. Hay una infracción en la mitad de la cancha. Saca rápidamente el conjunto rojinegro. Andrés Hernández buscando la pelota. Winston a su asca. Allá va Winston. Abrió hacia la banda izquierda. Fue muy fuerte el pase. Y la pelota se va al saque de banda. Que favorece ahora a Monagas Sport Club. Y ojo que el tiempo es el que se va a convertir en el principal enemigo del cuadro rojinegro. De cara a lo que resta del compromiso. Si repasamos algunos resultados. A ver si se ha movido o no la tabla dentro del fútbol venezolano. Se mantienen los resultados. Portuguesa sigue dependiendo de si necesita un gol que pudiera caer en esta acción. Erick Sarmiento con la pelota colgó el centro colgado hacia atrás. La tiene Esli García. Ay, estaba adelantado. Señoras y señores, a mi parecer no había posición adelantada. Parecía que picaba por detrás del jugador Esli García. Sin embargo, el primer asistente indica la posición ilícita. Tiene, pudiéramos decir, la capacidad Erick Sarmiento de colocar la pelota donde requiere y en el lugar y en el momento preciso. Se le ha visto en cada uno de los centros que siempre llega a algún jugador del portuguesa fútbol club. Aquí también me queda la duda en esa última acción. Creo que Esli García picaba por encima. Continúa ahora Monagas Sport Club. Una pelota recuperada en la mitad de la cancha. John de Arcadis le pegó al arco. La pelota que llegaba allí estaba Eduardo Lima. Se le escurría sobre sus manos. Primero llegaba Franklin Lucena y va a cortuguesa. Y va a la contra del rojinegro Erick Sarmiento. El pase largo. Buscaban nuevamente a Esli García. En el retroceso estaba Jaiquer Pérez. La recupera ahora portuguesa. La tiene Marcelo Moreno. Filtró la pelota para Esli García. Allá va el genio García. La ganó García. La apuntó ahora para que venga llegando Erick Sarmiento. Va a meter el centro Sarmiento colgado. El segundo palo sale de la imba roja. El cabezazo de Winston Azuaje. Salía mal el cancerbero de Monagas. La pelota que rebota en la marca. Y se va al tiro de esquina que favorece a Portuguesa. Te lo acabo de decir. Erick Sarmiento parece que la coloca como con la mano. Allí Baroja dio la sensación de que tenía el control absoluto. Y de momento no llegó. Se quedó a mitad de camino. La pelota la termina sacando un jugador del Monagas Sport Club. Y allí ganaba Portuguesa. Si la tira al primer palo puede haber peligro. Esli García colgó la pelota al primer palo. Intentaba peinar a Oscar Católico Rojas. El rebote le vuelve a quedar a Esli García. Allá va García. Se va al segundo palo. La pelota. Que se va al saque de meta. Al parecer había una infracción. Fuera de juego. Terminó decretando el principal. La tocaba a Oscar Católico Rojas. Ay, que se termina doliendo. Y que sale de la cancha. Para que lo asistan. Bueno, esta puede ser una muy mala noticia para el cuadro rojinegro. Y creo que sí. Bueno, se está parando por su propio pie. Al parecer es un tirón lo que tiene en su pierna derecha. Ya realizó el tiro libre a la Imbaroja. El balón que queda suelto y lo gana nuevamente Galileo del Castillo. Que hoy ha tenido un buen partido. El marcador central de Portuguesa Fútbol Club. Franklin Lucena. Lucena a ras de suelo ahora con Ober García. Por la banda derecha ataca Portuguesa. Ahí está Ober García. Nuevamente con Eric Sarmiento. Que ha tenido mucho protagonismo en este segundo tiempo. Sarmiento hacia atrás. Maneja Marcelo Moreno. Hacia el medio. Ahí está Marcelo. Moreno. Lo encuentra compañía. Sigue Marcelo. Descargó con Ober García. De primero la tiene Winston Azuaje. Se posteaba. Aparecía en fracción. El principal dice que no hay nada. Pide el reingreso. Oscar Católico Rojas. Y allá va Rubén Rojas. Con la pelota va Monagas. Y va a la contra. Puede descargar con Yonder Cádiz. Ya lo vio. Y lo consiguió. Al segundo palo. La pelota se va al saque de Meita. Ahora que favorece a Portuguesa. Fútbol Club. Partido de ida y vuelta. En el estadio general José Antonio Páez. Y en esa última acción. Jaiker Pérez retrocedió. Hasta su propio cancha. Hasta su propio feudo. Para poder ser esa cobertura necesaria. Que pedía y exigía ese contragolpe. Del cuadro del Monagas. Sport Club. Portuguesa necesita estar atento. Porque ha encontrado con Marcelo Moreno. Quizás ese pase milimétrico. Milimétrico. De mitad de cancha hacia adelante. Le ha costado un poco. Sí. De mitad de cancha hacia atrás. Romper la línea. Esli García descargó con Jaiker Pérez. Que se encuentra en el área. Ahí está Jaiker. La marca de Samuel Barberi. La vuelve a ganar Jaiker. Esli García es el que tiene la pelota. Se mete en el área. Engancha hacia el medio. García. Le quita bien la pelota. Ahora el conjunto de Monagas. Por intermedio de Vicente Rodríguez. El balón le cae ahora a John de Arcadis. Hacia atrás. Pivoteando con Alejandro González. El balón le cae a Eric Sarmiento. La marca de Luis Cariaco González. Nuevamente la tiene Galileo del Castillo. Minuto 64 de partido. Esto continúa sin goles. El pase largo de Marcelo Moreno está habilitado. Ahí está Over García. García intenta enganchar en el área. García hacia atrás. La tiene Esli. Ahí está García. Falta. Esli García. Sí señor. Hay tiro libre en zona defensiva. que favorece a Monagas Sport Club. Y se va a venir la última modificación en el Portuguesa Football Club. Creo que va a ser el Roiber Carrizales. Tarjeta amarilla para la Inba Roja. No sé si es Roiber o si es... Bueno, sí. No puede continuar con el partido. Oscar Católico Rojas sale en lágrimas. Cojeando. Molesto porque entiende lo que se está jugando el equipo. Y no sé si a la distancia es Roiber Carrizales. O si es el propio jugador José Vázquez. Creo que va a ser Roiber. Roiber Carrizales es el hombre que le van a dar la confianza. Recuerda aquel gol que terminó marcando ante Mineros de Guayán. Un gol importante. Fue ante la Guayra. Pero creo que ante... Sí. Ante el Deportivo de la Guayra. 3-0. 3-0. Aquella victoria en el pasado torneo de clausura. Ojalá se pueda repetir lo mismo. Acá en este partido ante Monagas. Tiene la pelota ahora Javier García manejando por Monagas. Juega en igualdad de condiciones. Tanto Monagas como portuguesa. Salió Oscar Católico Rojas al centro. Al segundo palo. Llegaba John de Arcadis de cabeza. Y... Bien, Eduardo Lima se queda con la pelota atacando inteligentemente Monagas por el sector donde salió Oscar Católico Rojas. Y se encuentra ahora en desventaja portuguesa. Ahí está Marcelo Moreno. Hacia el medio. Hiker Pérez. Ahí estaba Hiker. El rebote que le cae a Over García. Allá va Over. Sigue García. Engancha hacia atrás García. Metió el pase. Y la tiene Hiker. Descargando nuevamente con Over. De primera hacia atrás. La maneja Marcelo Moreno. Ahí está Marcelo Moreno. Esli García con la pelota en curto. Buscaban a Winston Azuaje. Y el balón le vuelve a quedar el conjunto de Monagas por club. Yo creo que ya portuguesa debe sacar la pelota para que venga el cambio. Y efectivamente ahora se va a realizar la modificación. Willa Torres. Sale con el dorsal número 16. Oscar Católico Rojas. Una sustitución obligada. Ya portuguesa quema así. Sus tres cambios. No puede debutar José Vázquez todavía. Y Esli García que le pide al lateral izquierdo que saque. Que se apresure. Porque el tiempo es uno de los principales enemigos que tiene el cuadro rojinegro. Gol de Estudiantes de Mérida. 2-0 ante Estudiantes de Caracas. Pero vaya, que saque. A nivel profesional y que saque. El que acabamos de ver por parte de Oscar González. Esto le va a permitir a portuguesa ver cómo va a posicionar al lateral izquierdo. O si va a jugar con línea de tres. Yo creo que va a jugar con línea de tres y dos carrileros. Uno Winston. Y el otro que termine siendo allí es donde me queda la duda. Porque en portuguesa está Galileo del Castillo y Franklin. Y Sarmiento está tirado como un lateral derecho. Pero en el sector izquierdo no hay nadie. Creo que está jugando sin lateral izquierdo. Prácticamente portuguesa fútbol club. La tiene ahora Marcelo Moreno. Busca la pelota de Esli García. Le puede pegar. Prefiere descargar la pared que llegaba por parte de Esli García. El principal indica que hay mano. Señor. Y en estos momentos, señor. Hay un tiro libre que favorece Monagas por club. No sé cómo ves el movimiento, Alexander. Al parecer, en estos momentos se ve una línea de tres jugadores en el sector defensivo. Pero Sarmiento está, cada vez que tiene la pelota, Sarmiento parece que es un lateral derecho. Con vocación muy, pero muy pronunciada en ataque. Dejando a Robert Carrizales, Marcelo Moreno, Winston Azuaje y el propio Esli García. Esli lo vemos ya como quizás un punta. O un jugador, un 10, un hombre con espacio libre para hacer quizás lo que quiera allí en zona de ataque. Atención que maneja ahora Monagas Sport Club. Va a meter el centro Cariaco González. Estaba bien Galileo del Castillo. Y busca la pelota Jaiquer Pérez. Jugando ahora con Esli García. El mejor jugador hasta el momento del partido. Royber Carrizales es el que tiene la pelota. Sigue Royber. Se quitó la marca. Descarga ahora con Marcelo Moreno. Va a colgar el centro Marcelo. Ahí está Ober. Por poco llegaba Ober en el segundo palo. Y la pelota que se va, se pierde. Por la última línea, al saque de Mita. Que favorece ahora el conjunto de Monagas Sport Club. Y continúa Portuguesa ahora sin lateral izquierda. Se toma la cabeza Carlos Horacio Moreno. Se quita los lentes. Mira el reloj. Y dice, señala el banquillo. Y dice, ¿y qué nos falta por hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que la pelota termine ingresando? Hay que minutos de hidratación. Y el equipo ya sabe que tiene 25 minutos aproximadamente. Para darle esa alegría a esta afición que los ha acompañado. Que los sigue acompañando. Y que seguramente los acompañará por muchos años más. Sea cual sea el resultado del día de hoy. Hoy, a partir, antes de la expulsión. Pero también a partir de ella, mucho más portuguesa. Ha sido el que ha insistido. El que ha inquietado el arco de Alain Baroja. Y el parado táctico del profesor Carlos Horacio Moreno, al parecer, es arriesgar. Jugar sin ese marcador de punta izquierda. En estos últimos minutos, los ataques de Monaga siempre se han recostado por el costado derecho. En zona defensiva de Portuguesa. Pero han lanzado muchas pelotas a las espaldas de Galileo del Castillo. Y esto puede causar problemas a la hora de defender. Pero son los riesgos que se deben tomar. Es un partido de ganar o no ganarlo. Vale lo mismo empatar que perder. Portuguesa hoy debe buscar los tres puntos. Si quiere seguir con vida en esta liguilla del fútbol nacional. Recordemos que hasta el momento, todos los resultados se le están dando a Portuguesa. Perdí a Aragua, ahora está empatando 1-1 con Zamora. Pero este resultado también le conviene a Portuguesa. Siempre y cuando Portuguesa termine ganando. Carabobo le sigue ganando a Trujilla. Nosotros, resultado que favorece a Portuguesa. Y el resultado de Mineros de Guayana. Que continúa ganando un gol por cero. Frente al Deportivo Táchira. Con ese resultado del Aragua. Creo que se termina metiendo en estos momentos Aragua. En la liguilla. Con ese empate. Creo que tenía 21 puntos. Y con esa victoria, o con ese punto, llegaría a 22. Hay que ver la diferencia de goles. Tanto de Deportivo Táchira, como la del conjunto del Aragua Fútbol Club. Se va a reanudar el partido. Ahí saque de meta que favorece a Monagas Sport Club. Refaron una tarjeta amarilla. Yo creo que Alain Baroja se ha agarrado todos los papeles para ganárselas. Desde hace rato está haciendo tiempo el guardameta de Monagas Sport Club. El saque largo de Alain Baroja. Ya está amonestado Alain Baroja. En esa última, precisamente por eso. Y sería otro dato curioso. Ahí está Ober García descargando con Jaiquer Pérez. Ahí está Jaiquer. ¡Pérez le pudo dar! Con la pelota se va lamiendo. El parar derecho de la portería de Alain Baroja. Señoras y señores. Era una jugada clara por parte de Portuguesa. El buen pase filtrado. Y la definición de Jaiquer que se va sobre un costado y pide calma. Y aplaude Carlos Horacio Moreno. Que ve en lo suyo la posibilidad de entrar a la liguilla. Mayor dramatismo imposible en esta última acción. Bien con un pase filtrado sobre el sector derecho. Y el remate que se va un poco cruzado del arco defendido por Alain Baroja. Tenía que ser así porque Baroja cubrió muy bien ese primer palo. Y quizás se fue tan solo un poco por encima de lo que defendía. Como lo está haciendo ahora también Erick Sarmiento. Ha tenido un muy buen partido y protagonismo el lateral derecho hoy de Portuguesa Fútbol Club. De primera estaba Portuguesa Franklin Lucena. Jugando hacia el medio. Ahora con Winston Azuaje. Allá va el merideño. Tiene la pelota Winston. Busca compañía. Jugó hacia el medio. La tiene Royber Carrizales. Descargó con Andrés Hernández. En el bombo central maneja Portuguesa. Marcelo Moreno con la pelota. Allá está Marcelo. Moreno. No encuentra compañía. Buscó el pase filtrado. Buscaba a Winston Azuaje. Estaba adelantado. Dice nuevamente el primer asistente. Y es Lee García que se vuelve a cambiar de banda. Sí. Entiende que por allí fue donde hizo mayor daño. Por el sector derecho de ataque. Del cuadro rojinegro. Y Carlos Horacio Moreno lo regresa ya. Está junto a Hiker. Está junto al propio Over García. Inclinado el juego de Portuguesa. Quizás más hacia esta banda. Ya rechaza la misma roja. Salta Galileo del Castillo. Atención a la pelota que quedaba allí. Para Rubén Roscas. Colgada allí en el área grande. Y sale Eduardo Lima y se queda con la pelota. Ya realizó el saque largo Eduardo Lima. Estaba Óscar González de cabeza para Javi García. Ahí está Javier García. En la mitad de la cancha recibe la infracción de Roiber Carrizales. Ahí tiro libre. En la mitad de la cancha que favorece a Monagas Sport Club. Y desde el piso le dice al árbitro que le vea. Parece que la pierna derecha como una caída de Roiber como que terminó impactando o llevándose con los tacones. Lo que es la pierna derecha es Javi García. Ya ha amonestado a otro de los jugadores. Y conteo regresivo ya para Portuguesa Football Club. 73 minutos del compromiso. Los que se han disputado acá en el Estadio General José Antonio Páez. Tiene la pelota Vicente Rodríguez. Esli García que roba por Portuguesa. Ahí está Marcelo Moreno. Tocando hacia el medio. La tiene Ober García. Juega Portuguesa con el actual campeón del fútbol nacional. García jugando en corto ahora con Wiston Azuasque. Ahora la tiene Roiber Carrizales. Ahí está Carrizales. Maneja Portuguesa. Está Andrés Hernández abriendo hacia la banda derecha con Esli García. Sector de ataque. Ahora la tiene Ezey Sarmiento. Va a colgar el centro Sarmiento. ¡Oh! ¡El cabezazo, señoras y señores! De Jaiker Pérez. Pasa muy cerca del arco de Monagas Sport Club. Nuevamente se salva el pórtico del conjunto oriental. Y en esta oportunidad, porque hay que rápidamente mirar siempre hacia el banquillo. Carlos Horacio Moreno colocando las manos en posición de rezar. Y señalaba hacia arriba. Se va a venir un cambio en Monagas. Va a entrar Llanosky Reyes. Veremos quién termina saliendo. Si Cádiz, que quizás se ha perdido un poco como centro delantero. Pero es imposible. O el propio jugador Rubén Rojas. O Luis Cariaco González. Que han perdido el protagonismo que tenían en el primer tiempo. Llanosky Reyes, explosivo. Un jugador de banda. Y que pudiera quizás ingresar por el sector donde ya no está Oscar Católico Rojas. Andrés Hernández jugando hacia el medio. Estaba Galileo del Castillo entregando con Wiston Azuaje. Ojo. Ahí está Wiston. Azuaje. El pelotazo largo para Ober García. Allá va. Con ventaja. García. La marca de Samuel Barberi. Le ganó Ober García. Se mete en el área. Ober. Ganó la pelota. Ahí está Ober. Penal. Penal señoras y señores. Hay tiro penal que favorece a Portuguesa Fútbol Club. Y la delgada bien en el estadio General José Antonio Paes. Salta de alegría a todo el mundo aquí. Hay penal y tarjeta amarilla ahora para el conjunto de Monagas Sport Club. Y la tomó Marcelo Moreno. Se tiró al piso Eduardo Lima cuando el penal clara infracción. La vamos a repasar. La pelota va de un costado. Parecía que la perdía Wiston Azuaje. Tiró un balonazo por la raya. Fue Ober García. La luchó. La peleó. Y se lo llevó con el cuerpo. Rubén Rojas va a reclamarle al Linier. A decirle que había totalmente. Y ya después que la gana. Cuando parece que. Porque quedaba solo de frente al arco. Cuando va a engancharla. Allí se lo termina llevando por delante. El cambio de Janoski y Reyes parece que lo detienen. Para darle ingreso o cabida a Óscar Guillén. Otro de los que son del cuadro rojinegro. Este guión era impensable para muchos. Penal a favor del cuadro rojinegro. Mayor drama imposible. Ahí está Marcelo Moreno. Está perdiendo Táchira. Está empatando el Aragua en Maracay. Está perdiendo Trujilla no se malera. Y portuguesa que tiene la posibilidad de entrar a la liguilla. Y va Marcelo Moreno. En el estadio general José Antonio Páez. Minuto 76. Se agarra la cabeza a todo el mundo. Está la afición pendiente de lo que pasa en el partido. Ahí está Marcelo Moreno el árbitro que da la orden. Y va Marcelo. Atención. Espera la isma roja. Está Marcelo Moreno. ¡Gol! 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 Como el loco Abreu. Apareció señoras y señores. Y hay tángara. Hay tángara señoras y señores. Portuguesa 1. Monagas 0. Marcelo Moreno la picó. Y portuguesa está ganando. Portuguesa está metiéndose en la liguilla. Portuguesa que dice presente en el torneo Apertura 2018. Es increíble. Es increíble. Mira como lo celebra Carlos Horacio Moreno con la afición. Con la barra. Y te voy a narrar. Lo que hizo fue una obra de arte. La picó. Se molestó a la Imba Roja que lo fue a buscar y lo golpeó. Lo agredió. Hay un golpe. Y tiene que expulsarlo. Tiene que expulsar a la Imba Roja por lo que hizo. Tiene que hacerlo el árbitro principal. Los cuerpos de seguridad. Haciendo su trabajo. Te digo algo. Pensé todo. Pensé que era gol. Roja. Roja. Es que fue roja. Fue tarjeta roja para la Imba Roja. Te digo algo. Pensé que lo votaba. Pensé que lo anotaba. Pensé que volvían las avispas o las abejas. Pero jamás pensé que la iba a picar. Gol de Zamora. Gol de Zamora. Pone esto. Dos goles por uno. Zamora está ganando. Está ganando Mineros. Está ganando Carabobo. Portuguesa está ganando. Portuguesa a esta hora. La hora es 5 y 16 minutos. Está dentro del octogonal. Dentro de la liguilla. Para los que no creían. Para los que no creían. Y ahí está Marcelo Moreno. ¿Cómo lo celebra también? ¿Cómo lo celebra también? Marcelo Moreno está metiendo. Y el Portuguesa a Fútbol Club está en la siguiente instancia. En la liguilla. Ojo. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Portuguesa necesita de una u otra manera. El partido está detenido por todo lo que está sucediendo. A todas las personas que nos escuchan por Fanática 99.5 FM. ¿Qué tienen que reclamar? ¿Qué van a reclamar? ¿Qué van a reclamar? Que la picó. Que fue gol. Está dentro del fútbol. O quien dijo que un nombre permite que esto no pueda suceder. Esto yo no lo he visto en ningún sitio ni en ninguna parte. Lo que hizo fue una reacción de impotencia a la Inbaroja. Que debería ser suspendido. O que debería caer sobre él una sanción. Ejemplar. Porque debe ser un buen perdedor. El partido todavía no ha terminado. Ojo. Eso hay que verlo. Y Oscar Católico Rojas con una pierna se levanta y le dice tienen que seguir. Inteligencia le dice. Tienen que tener inteligencia. Y a la Inbaroja todavía está sobre el terreno de juego. No vemos cambiado tampoco al arquero rival. Pero es que a la Inbaroja golpeó. Y si a la Inbaroja golpeó tiene que ser expulsado. Eso no está. No, fue a la Inbaroja. Lo vi. No fue otro. Fue a la Inbaroja. Ahí está el video. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Se enteraron del gol de Zamora. Es eso. Está ganando Zamora y está ganando Táchira. Está todo el mundo contento en el estado general José Antonio Paz. Lo veo muy inquieto, Alexander. No, no. Qué nerviosismo que... Pero lo que tú decías de la Inbaroja es... O no se puede percatar. ¿Cómo un jugador de tanta jerarquía puede reaccionar de esa manera? Lo hizo el loco Abreu en una semifinal, en unos cuartos de final de un mundial. Lo hizo un jugador... O lo han hecho muchos jugadores en cualquier parte del mundo. Esto es parte del fútbol. Todo el mundo pensaba que le iba a dar duro. O le iba a pegar de lleno la pelota a Marcelo Moreno. No lo hizo. Es un recurso que tiene Marcelo Moreno. Y lo hizo... Que puede ser... Catalogado como una ofensa. No lo es. Porque es un recurso en el fútbol. Y en estos momentos, Portuguesa continúa ganando. Y no sé si van a hacer los dos cambios o las dos modificaciones de Oscar Guillén y también de Janosky Reyes. Porque de hacerlas... Hay una... Es que hay una... Es que... Yo creo que la Inbaroja está expulsado. O no sé si va a expulsar a alguien del cuerpo técnico. No lo sé. No veo a Javi García en cancha. Javi García ya está afuera. Cuando tiene que esperar. ¿Qué va a hacer este miembro del cuerpo técnico? Bueno, alguien tiene que detenerlo porque está molesto. Minuto 86. Mineros Táchira. Mineros Táchira. Bueno, y el público que hace... El público que hace en este momento... Portuguesa está en zona de Liguilla. Lara es séptimo. Portuguesa estaría enfrentando a Carabó. Da igual con quién enfrente Portuguesa en este momento. Está clasificando a la Liguilla. Está logrando el objetivo. Lo que se propuso a inicio de temporada lo está logrando. Ahora. No repetiré lo de Alain Baroja. No lo entiendo. No sé si alguien no lo vio. Pero habrá que esperar y habrá que ver. Todo esto es la consecución de un trabajo muy grande. De un trabajo muy largo. De un trabajo de inicio de temporada. El partido ha estado detenido por lo menos 6, 7 minutos. Eso también hay que decirlo. Entonces. Minuto 76. Dijimos cuando venía el cobro penal. Y ya va 82. Ese es el tiempo que se ha perdido en todo lo que terminó sucediendo. Te digo jamás pensé de verdad que fuera a picarla. Es que no. No había una lógica quizás. Y por eso el loco Abreu. El apodo de loco y todo lo que representa en el fútbol mundial. Y tiene que aprender a ser buen perdedor. Allí sale Luis Cariaco González. A la cancha. Yanozki Reyes. Y el otro que se va. Pero. Va a jugar con 9. La expulsión fue para Javi García. Y el Mono Suárez. Carlos el Mono Suárez es el otro que está cambiando ante un posible cambio. Veremos entonces. Monagas lo cierto es que va a estar con 9. Alexander Segovich. Gana Portugués 1-0. Gol. De Marcelo Moreno de penal. Le salió a Marcelo Moreno y en estos momentos creo que compensa todo lo cuestionado que tuviste alrededor de Marcelo Moreno a lo largo del torneo. La historia fuese si otra si lo ataja o lo termina errando frente a Alain Baroja. Pero lo cierto es que Portugués está ganando con ese gol. Y está metiéndose en puestos de liguilla. Y atención que empate Laragua en el minuto 90. Le está empatando Laragua a Zamora Fútbol Club 2-2. Este resultado todavía mete a Portugués. Empieza en los ocho primeros de la liguilla. Con tal de que continúe perdiendo Táchira en Cachamay. Está Marcelo Moreno con la pelota. La tiene Esli García. Eric Sarmiento de primero. Está Marcelo Moreno. Atención que hay falta sobre Marcelo. Está Esli. Viene ahora nuevamente Esli. Hay falta. Sí, señora. Y tiro libre. Tiro libre que favorece a Portugués a Fútbol Club. Y a esto se va a dedicar Monagas. De aquí a que termine el partido. Ahora te digo, Monagas como campeón. Campeón Vicente Rodríguez dando una muy mala imagen. Y sí. Cada vez que Marcelo Moreno toque la pelota van a ir sobre él. Es entendible del compromiso. Más el hecho de que sea entendible no significa que sea aceptado y que sea aprobado lo que está haciendo Monagas Sport Club. Minuto 90 del Minero Táchira. Minuto 90 más del Aragua Zamora. Los dos resultados que tienen en vilo a todo Portuguesa. A todos los seguidores del cuadro Rojinegro. Carabobo también en el minuto 87 pero está ganando 2-0. Así que bueno. Atención con estos resultados. Ahí está Royber Carrizales con la pelota. Intentaba meter al centro. Le quedaba la pelota atrás. A Royber. A Isaac Demetra que favorece a Monagas Sport Club. ¿Quién iba a pensar esta definición? El que más fea la tenía de los tres. Con opciones de clasificar a excepción de Atlético Venezuela. Que también tenía chances de meterse en el octogonal. Pero de esos tres. Creo que uno de los que la tenía más complicada era Portuguesa. Y de momento se le está dando todo en el fútbol nacional. Minuto 90 en Cachamay y en Maracay. Resultados que de momento lo convienen a Portuguesa. El balón que cae hacia donde está Eduardo Lima. Ya minuto 85 de partido. Debe agregar bastante tiempo el principal del día de hoy. Por todo lo que ha sucedido en el partido. Ahí está Eduardo Lima. Ya realiza el saque largo Eduardo Lima. Buscando a Hiker Pérez. Alta Lucas Trejo. El balón va a buscarlo Ober García. La pelota que cae para Samuel Barberi. A la expectativa está toda Portuguesa. Toda Cari Guaraure. De lo que sucede en el fútbol nacional. En estos momentos portuguesa se está metiendo en la liguilla. Maneja la pelota ahora Galileo del Castillo. Ahora la tiene Eduardo Lima. Allá va Eduardo Lima. Metiendo el pelotazo largo Eduardo Lima. Va a saltar Ober García. Continúan los partidos. Jugándose en el fútbol nacional. Continúa ganando Estudiantes de Mérida. Tres goles por dos. Buscaba la pelota. Samuel Barberi. Y ahí saque de costado que favorece a Monagas Sport Club. Últimos minutos y todos los escenarios servidos. El Aragua Zamora que está por terminar. El Deportivo Tachira Mineros también que está ya en su fase final. ¿Cómo terminarán estos escenarios? Bueno, en tan solo segundos y minutos les estaremos informando. Con el minuto a minuto de cada uno de los compromisos y el final. Me había tocado en estos ya casi tres, cuatro años que tengo en la institución narrar últimos partidos de portuguesa en varios torneos cortos. Peleando por el descenso. Sumando puntos, sumando goles para que portuguesa no pudiera descender de categoría a la segunda división. En estos momentos portuguesa dice presente en el octogonal final. En la liguilla del fútbol nacional. Ganándole al actual campeón del fútbol venezolano. Que sí, no pasa por su mejor momento. Pero tiene esa chapa, llega con eso. Con grandes jugadores. Como la Inba Roja que hoy mostró una actitud inapropiada. Con jugadores de la envergadura. De Luis Cariaco González. De Javi García. De Rubén Rojas. Con experiencia en Copa Libertadores. Portuguesa hoy le está ganando. Al conjunto de Monagas Sport Club con una de las nóminas más bajas. Gol de Aragua Fútbol Club. Tres goles por dos en el último minuto. Esto es increíble. Señoras y señores. Se está ganando el Aragua y Portuguesa. Que se está quedando fuera del octogonal final. Qué lata. La esta. La que acaba de suceder. Aragua le está pegando a Zamora. Dos goles al minuto 90. Increíble lo que está pasando en el fútbol nacional. Y Portuguesa. Que se está quedando fuera de la liguilla por un punto. Con el conjunto del Aragua. La maneja es Ligarcía. Está ahora Andrés Hernández. Jaiker Pérez. Ahí está Jaiker. Pérez. Maneja la pelota. Está ahora nuevamente Esli García. Corre Over García. Va por la pelota Over. Primero estaba el central del conjunto de Monagas Sport Club. Ahí está el conjunto de Monagas. Busca la pelota Over García. Había salido. Dice el primer asistente. Dice el primer asistente. Señoras y señores. Ahí saque de banda. Que favorece al conjunto de Monagas Sport Club. O hay una infracción. Al parecer es lo que indica el primer asistente. Y con este gol de Monagas Portuguesa no clasifica a la liguilla. Se queda Portuguesa con un punto por debajo al minuto 90. Marcó los dos goles el conjunto de Monagas Sport Club. Franber Villegas. Finalizado. Así es. Portuguesa ya sin chance de entrar a la liguilla. Sí, Portuguesa ahora sí a esta hora que ya sabe, entiende. Diego Valera ya sabe el resultado. Lo vemos acá a la distancia. Acaba a través del teléfono. Acaba de dar una... A ver, una patada de esas como de que no puede ser posible. Dentro del banquillo vemos al propio Argel Silva. Portuguesa cuando hay un cambio. El Mono Suárez a la cancha. Sale con el dorsal número dos. Alejandro González. Pero Portuguesa Fútbol Club a esta hora ya entiende que no hay ninguna oportunidad de clasificar. No creo que todos los jugadores lo sepan. Porque sí, ya estamos viendo cómo de una u otra manera, pues, está el desarrollo ya final del compromiso. Tiene la pelota Wiston a suaje en el área. Atención, ahí está Wiston. Va a meter el centro hacia atrás. Wiston, la pelota que pega en la marca y se va al saque de meta. Finalizó el partido de Mineros y queda fuera Táchira por segundo torneo consecutivo. Esecutivo de la liguilla final. Sí, Táchira queda fuera. Gol de Trujillanos en el 90 más algo para descontar, maquillar. Pero lo cierto es que Aragua va a ser el octavo equipo clasificado a la liguilla. Y enfrentaría entonces al Carabobo Fútbol Club que está ganando. Bueno, las cosas que tiene el fútbol. Portuguesa tenía que ganar, lo está haciendo y luego esperar. Hasta el minuto 90 más algo, Portuguesa era equipo de liguilla. Luego, ya lamentablemente, ese gol del Aragua Fútbol Club en los últimos instantes ha dejado sin opción de clasificación al cuadro rojinegro portuguesa que se va a despedir ante su público con una victoria y llegando a 23 puntos. Una muy buena media de cara a lo que resta para el torneo clausura y aspirar a muchas más cosas. Sí, estos tres puntos son vitales. Termina de despegar las dudas si es que las hubo a lo largo de este primer semestre del descenso. Y permite también seguir consiguiendo un colchón de puntos portuguesa en el año. Recuerden que por sumatorias de puntos también se puede optar por un cupo a una competencia internacional. Y eso Portuguesa lo puede conseguir. Y estos tres puntos serían vitales para eso. Si es que Portuguesa no consiguió un punto por ganar un campeonato puede optar por sumatoria de puntos. Se añaden seis minutos en el compromiso y va Portuguesa. Cuatro contra uno, señoras y señores. Esta es Lee García. García colgó la pelota al segundo piso de la cancha. Estaba Over García a la descarga. Ahora Marcelo Moreno. Es Lee García busca la pelota. Se resguala en el área. Y el balón le cae a Vicente Rodríguez que rechaza rápidamente. Vicente. Ahí saque de costado. Ahora que favorece al conjunto rojo y negro. En estos momentos Carlos Horacio Moreno que le da indicaciones a todos los suyos. ¿Quiere liquidar esto el profesor Carlos Horacio Moreno? Sí, quiere despedirse con la victoria. Entendemos que ya conociendo el resultado de Aragua, bueno, no es lo mismo. Pero sí, dejar la buena sensación, el buen sabor que está dejando hoy acá en el Estadio General José Antonio Paz. Donde se le ganó a Mineros, donde se le ganó a Estudiantes, donde se le ganó al campeón del fútbol venezolano. Se le ganó por lo menos a dos de los equipos que están dentro de la liguilla. Gol del Deportivo La Guaira sobre el final. Para ganar 2-1 al conjunto de Lanzuades y Puerto Cabello y Zulia que terminan igualando. Son dos puntos que pierden. Portuguesa que gana de cara a lo que va a ser ese clausuro y la tabla acumulada que comience ya a verse a partir del próximo semestre. Lo cierto es que me parece que por el equipo no hay nada que reclamar en el día de hoy. Más allá de la expulsión, del penal y todo lo que terminó sucediendo, el equipo termina ganando y dando una buena imagen. Ahora, lógicamente para los jugadores, cuerpo técnico, quedar fuera con la ilusión que tenía. Sobre todo, era un discurso muy repetido. Era un discurso muy repetido. Gol de Carabobo, pone esto 3-1. Pues, creo que va a ser difícil para Carlos Horacio Moreno que ahí lo vemos cabizbajo. Ya se retira, un poco cabizbajo a lo que tiene que ver con precisamente el área técnica. Busca la pelota de Eric Sarmiento. Ahí estaba Eric cerrando por el costado derecho a Isaac Devanda que favorece ahora a Monagas Sport Club. Ya finalizando este partido, el minuto ya 90, fueron 6 los que se añadieron. Y maneja la pelota ahora Carlos el Mono Suárez. Ahí está Suárez. Sigue el Mono. Buscaba el balón Eric Sarmiento. Las pelotas se pierden nuevamente al saque de banda que favorece a Monagas Sport Club. En la fecha 17 del torneo de apertura 2018, portuguesa despidiéndose este semestre con una victoria ante su público. De momento, ante Monagas con gol de Marcelo Moreno desde el punto penal. Ahí está Marcelo. Tiene la pelota del Mono. Busca la pelota ahora Janoski Reyes. El centro colgado al segundo palo de Janoski. Era Vicente Rodríguez. Sale por la última línea y saque de meta que favorece ahora al conjunto de Portuguesa Fútbol Club. Bueno, ¿y cómo cambió absolutamente todo después de la algarabía, del gol de la clasificación? A conocer el gol del Aragua Fútbol Club, del cuadro chocolatero, el cuadro de Maracay. Porque incluso en las gradas, sí, y perdiendo, no, lograron empatar uno a uno y luego se fue arriba nuevamente Zamora. El graderío prácticamente en un silencio de no creer lo que ha terminado sucediendo en los demás escenarios. Me da la impresión de que ya los goles de Portuguesa conocen el resultado del Aragua. Entonces se puede notar desde aquí de arriba. Hay que finalizar este torneo con victoria. Y es importante estos tres puntos ante el conjunto y el actual campeón del fútbol nacional. Por ejemplo, Azuaje termina jugando del lateral izquierdo. Eso fue lo que terminó pasando. No sé si después del gol llega ya a cubrir esa vacante que tenía, por ejemplo, Galileo... Perdón, Oscar Católico Rojas en esa última acción. Y viene ahora el conjunto de Portuguesa Fútbol Club. La contra con Royber Carrizales. Sale a la imba roja. La deja salir el cancerbero de Monagas Sport Club. Ahí saque de banda ahora que favorece a la visita. Ya realizan el saque de banda. Maneja la pelota a la imba roja. Ahí está Baroja. Tiende el pelotazo largo. Va a buscarla Eric Sarmiento de cabeza. Por ella va Ober García. Estaba Andrés Hernández. La gana Hiker Pérez. Intentaba cubrirla. Primero estaba Lucas Trejo. El capitán de Monagas que cubre la pelota y se lleva la tarjeta amarilla. Hiker Pérez. Hay tiro libre en la mitad de la cancha que favorece a Monagas Sport Club. La gente se comienza a retirar del estadio General José Antonio Páez. Portuguesa que continúa ganando en esta fecha 17 del torneo. Apertura 2018. Y creo que los jugadores no saben. Ahí vemos a Esli referirse. Ya todos los partidos han finalizado. A excepción de este y el de la Guaira. Y Esli pide precisamente al cuarto árbitro que termine el partido. Y le dice cuánto más vamos a dar. O hasta cuándo tenemos que jugar. Monagas va con toda la última en busca del empate. Y va a subir el propio Baroja. Y Ferreira le dice que mejor aguarde. Que todavía hay torneo. Ahí está Carlos Hermano Suárez. Detrás de la pelota. Ahí está Carlos Hermano Suárez detrás de la pelota. Va a colgar el tiro de esquina. Atenta la defensa de Portuguesa. No sé si el amonestado. Hay un amonestado más. Si es Franklin Lucena. O el propio Galileo del Castillo. Porque lo cierto es que hay caricias entre Galileo del Castillo y el propio jugador Oscar González. El centro del mono colgado al segundo palo pasado. Nadie llega a cerrar la pinza y la pelota que se va al saque de meta que favorece a Portuguesa Fútbol Club. También repasar algunos resultados ya a finales. Aragua 3-2 a Zamora. Atlético Venezuela 2-0 a Caracas. Estudiantes de Mérida 4-2 a Estudiantes de Caracas. Mineros 1-0 al Táchira. Empate sin goles entre Puerto Cabello y Zulia. Y goleada 3-0 de Carabobo ante Trujillanos Fútbol Club. 2-1 está ganando la Guaira en Anzuategui ya en el alargue. Y Portuguesa 1-0 a Monagas en los instantes finales. Termina el partido, Alexander. Señoras y señores, se acabó. Se terminó el torneo Apertura 2018 para Portuguesa Fútbol Club. Se despide entre aplausos. El equipo rojinegro con victoria ante Monagas ante el actual campeón del fútbol nacional. Portuguesa termina con 23 puntos en la tabla de posiciones. No le alcanza esta victoria para clasificar al octogonal final. Se despide con 6 victorias, 6 empates y 6 derrotas. El equipo rojinegro que se despide de su afición con esta victoria ante Monagas Sport Club. Gol de Marcelo Moreno al minuto 76 de penal. Que por momentos mantuvo a Portuguesa en la liguilla. Para un gol de último minuto del Aragua. Con esa victoria, 3 goles por 2 frente a Zamora. Termina metiendo el conjunto aragüeño a la liguilla final. Repasamos la tabla de posiciones. Los primeros 8 lugares de la tabla. Con Carabobo como líder. De segundo lugar está el conjunto del Caracas. Deportivo La Guaira de tercero. Mineros de Guayana de cuarto. De quinto. De momento se ubica el conjunto de estudiantes de Mérida. Sexto está de momento también el conjunto deportivo Lara. El Aragua también que se terminó colando en los últimos instantes de este torneo. A la clasificación final de los 8 primeros. Así que Portuguesa se despide de este torneo de apertura 2018 con victoria. Repasando todo lo que sucedió en este partido. La verdad fue un partido muy particular. Un viernes a las 3.30 de la tarde. Sobre todo el horario. Hubo una invasión de abejas que paralizó el partido en la primera parte. Una expulsión del jugador Eduardo Bracho de Monagas. Luego Portuguesa termina consiguiendo un penal en el segundo tiempo que transforma a Marcelo Moreno con una picada frente al cancerbero de Monagas Sport Club. El 1 a 0 parcial. En ese momento toda la alegría en el estadio general José Antonio Páez. Se metía Portuguesa en la octogonal final de la liguilla por los resultados parciales. Carabobo le estaba ganando a Trujillano. Zamora le estaba ganando al conjunto de la Aragua. Y el conjunto deportivo Táchira perdió en Cachamay. Resultados que le convenían a Portuguesa para entrar a la liguilla. Y un gol de último minuto a favor del conjunto de Aragua Fútbol Club. Terminó sacando a Portuguesa en la última de ese compromiso de la liguilla final del torneo Apertura 2018. En Fanática 99.5 FM. Estuvimos trabajando para ustedes. Emir Lara en el control técnico. Todos bajo la dirección de Francis Sandoval. En la conducción de Elio Bencomo en Portuguesa FCTV. William Torres, el comentarista de hoy. María Alejandra en la conducción de Portuguesa FCTV. Se ve en la cámara de Ángel Temponi. Todos los trabajadores de la institución portuguesa para brindarles a lo largo de este torneo Apertura. Toda la información del equipo de Rojinegro a través de nuestros canales oficiales. Emir Lara, Jesús Calles. Mi persona, quien es alo Alexander Sogovic. Todos a disposición para que el equipo de Rojinegro pueda ser transmitido. Y llevado toda la información necesaria a todos sus seguidores. Ya con esto nosotros nos estamos despidiendo de este torneo Apertura 2018. Será hasta el clausura donde Portuguesa vuelva a encontrarse en las canchas. Termina Portuguesa con 23 puntos. A un suspiro nuevamente. Por segundo torneo consecutivo. Quizás la tercera será la vencida. Y en el torneo clausura se puede conseguir ese objetivo de entrar a la liguilla final. Con esto nosotros nos vamos. Será hasta una nueva oportunidad en Portuguesa FCTV. En Fanática 99.5 FM. Si, en el torneo clausura se puede conseguir ese objetivo de entrar a la liguilla final. Pues a continuación. Si, ahí está. Si, ahí está. Si, ahí está. Gracias por ver el video.